Muy bien. Buenas tardes. Estamos en la lección 4 de bombas hidráulicas. Vamos a proceder a ver el material que tenemos en la sección de archivos del team, del equipo. Algunas cosas de las que voy a mencionar en esta sesión, la hemos dicho. Ya las hemos dicho previamente. Voy a hacer esto grande. ¿Me pueden confirmar, muchachos, si están viendo en casi toda la pantalla la presentación? Ahí es donde se ven los... Sí, sí, sí. Gracias. Muy bien. Creo que les puse a leer el capítulo 4, ¿verdad? Mi intención no era que leyeran el capítulo 4, pero me equivoqué, pero era el capítulo 3, pero no importa. Espero que lo hayan leído. Algunas cositas voy a retomar del capítulo 4, pero vamos. Se dice que las principales fallas de las bombas centrífugas, centrífugas, son tres. La contaminación, la lubricación incorrecta y la desalineación. Una bomba puede contaminarse con basuras del flido que se está bombeando. Es que, muchachos, recuerden que una bomba puede bombear agua, agua de naciente, pero puede estar bombeando agua de río, agua de río virilla, ¿verdad? O esos ríos tan contaminados que hay en la meseta central. Una bomba puede contaminarse con basuras del flido que se está bombeando. O cuando se manipulan los accesorios de la bomba con las manos sucias. Una forma menos obvia de contaminación ocurre cuando el aire u otros gases se ven atrapados en la bomba. Recuerden que hay lo último, esa última oración, lo que hace referencia es a la cavitación. Recuerden, muchachos, o sepan que cavitación no es el proceso cuando el agua está hirviendo en la succión de la bomba. Sino más bien cuando esa masa vaporizada de vapor de agua llega a la bomba cuya una de sus funciones es elevar la presión. Y por tanto, la burbuja de vapor de agua implota súbitamente en líquido. Y eso lo que hace es desprender material de la carcasa y el otro elemento más suave en la carcasa es el impulsor. Y entonces genera un efecto de desgaste nocivo que rápidamente empieza a descomponer, por decirlo así, los componentes internos de la bomba. Lubricación incorrecta. Como la mayoría de la maquinaria, las bombas centrífugas necesitan aceite o grasa. No las bombas en sí, porque lo que está dentro de la bomba, muchachos, es el frido a bombear. Estoy haciendo referencia a la caja de rodamientos, donde están los rodamientos de bola o cónicos. Ahí es donde van la lubricación o la grasa. Eventualmente, por alto calentamiento, muchachos, la grasa o el aceite que está dentro de la caja de rodamientos, debido a altas temperaturas, cuando hay excesivo rozamiento, fricción en el sello mecánico o en el prensa, prensa, estopa, estopero, el calentamiento se traslada, muchachos, a cada rodamiento. Si el incremento en la temperatura puede hacer cada vez menos viscoso, menos viscoso la grasa o el aceite, y hacer que el aceite o la grasa escapen por los retenedores y empiecen a contaminar el frido bombeado peligrosamente. Los empaques y sellos de la bomba son a menudo lubricados por el mismo frido. Ya sabíamos, ¿verdad? Decíamos que tanto el prensa, estopa, estopero o el sello mecánico teníamos ese frido de enfriamiento, ya sea externo o al interior de la carcasa. Y la desalineación, la desalineación viene desde dos perspectivas. El eje de la bomba y el eje del motor tienen que estar alineados. Y la alineación se hace como alineación paralela o alineación angular. Alineación en el plano horizontal y alineación en el plano horizontal. Se llama alineación paralela en este plano, ya estoy usando mis manos, o alineación angular en el plano vertical. Y eso se hace a través de procesos, escuchen, metrológicos. Eso viene de la palabra metrología. Procesos mecánicos de alineación o alineación láser, que es mucho más fino. Recuerden de esto, ¿verdad? Estuvimos hablando la semana pasada sobre esto. Cosas que tenemos que hacer en la... Cómo instalar la bomba en la succión negativa. Pero aquí lo que quiero hacer referencia es por qué una bomba centrífuga tiene que ser purgada. Recuerden esa palabra, purgado. Y ustedes leyeron sobre eso. Purgado o cebado. Creo que lo leyeron. Es decir, por primera vez instalo el motor, la bomba, la tubería, sumerjo la tubería en el fluido, que me quedó buenísimo. Le doy encender y no bombeó. ¿Por qué no bombeó? Bueno, porque dícese que el cuerpo, la bomba y toda la tubería de succión debe estar inundado con el mismo fluido bombeado. Si no purgo la bomba, o sea, no saco el aire y lo sustituyo por el fluido a bombear, la bomba no va a bombear. Pregunta. Dime. Cada vez que se enciende la bomba, entonces hay que purgarla. No. No, porque si recuerda la semana pasada, vimos... Velo aquí, voy a apuntar, voy a pintar de color. La válvula Pascón. Eso, muy bien. Esta válvula siempre tiene que estar ahí. Porque si esa válvula no está, muchachos, así se representa una válvula Pascón. Una válvula... Profe, ahora una... Otra pregunta. En solución positiva. Dígame, cuando uno cierra la llave y la vuelve a abrir... ¿Cuál llave? ¿La llave francesa? ¿La llave del perro? ¿Cuál llave? La válvula. La válvula. Muy bien. Muy bien. Ven, ven. Por eso es que hay que hablar bien. Pero yo te entiendo, ¿verdad? Pero hay que hablar bien. Porque cuando uno cierra la válvula, para darle mantenimiento a la bomba, luego llega la conecta y los flangers y los pernos y todo. Y vuelve uno a abrir la válvula, hay que purgar la bomba en ese entonces. No, no. ¿Me estás hablando de la válvula en la descarga? ¿Aquí? No, en la solución de carga positiva. Ah, ya. Ok, ok, ok. Muy bien. Gracias. Ok, ya llegamos a ese dibujillo. Recuerden que esa válvula, la que acabo de dibujar en la descarga, debe estar cerrada al momento que la bomba ya esté purgada y la voy a arrancar. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Voy a seguir con la idea. Esta válvula es la representación de esta. Así se representa. ¿Qué significa? Que el fluido pueda ir en esta dirección, pero si por alguna razón se va el fluido eléctrico y el fluido intenta sustentarse de regreso hacia el tanque cisterna, lo que sucede, muchachos, es que la válvula se cierra y toda la tubería de succión queda inundada con el fluido. O sea, no perdemos la cebadura o la purga o el priming, se dice en inglés. Está claro. Vamos a ver, en la teoría de descarga, en la teoría de descarga, no, en succión negativa, pero en succión positiva, en succión positiva, la válvula siempre tiene que estar abierta. Cuando tenemos succión positiva, en la succión, la válvula que se instala, no estoy hablando de esta, muchachos, estoy en succión positiva, me preguntó Jason, creo. Esa válvula tiene que estar abierta, solamente, muchachos, la voy a cerrar si voy a sacar por mantenimiento a la bomba. Si saco la bomba por mantenimiento, estando la válvula cerrada, evidentemente, vuelvo a instalar la bomba, abro la válvula y lo que va a ocurrir es que toda la tubería de la succión se va a autocebar. Se va a autocebar porque recuerden que es uno de los procesos de cebado, cebado por gravedad. Todo el agua va a inundar la tubería de succión por su propio peso. Jason, ¿te respondí? Sí, señor. All right. Ok. ¿Por qué le estaba mostrando esta imagen? Ah, ok. ¿Por qué la bomba tiene que cebarse? Es la pregunta. ¿Por qué no sube solita el agua? ¿Por qué no sube? Entonces, voy a tratar de ejemplificarlos, o darles una explicación de por qué. Voy a tratar de ser lo menos obtuso posible, ¿de acuerdo? Vamos. La purga, ¿verdad? Hay tres tipos de purgado. Ustedes por ahí leyeron o van a leer que hay tres tipos de purgar la bomba. La primera es, écheme agua, ¿verdad? Écheme agua. O sea, que por aquí, muchachos, lo que hacemos es instalar un embudo y le echamos el agua. Aquí hay un racor. Un racor, muchachos, es una palabra así como muy sophist, para decir un agujero roscado, ¿de acuerdo? Y por ahí conectamos una tubería, ponemos un embudo y écheme, ¿de acuerdo? Écheme, écheme, écheme. Y hasta que se derrame el agua, vamos a decir de que, ojo, eso sí, con esta válvula aquí instalada, va a rebosar. Cuando rebosa, entonces ha sido purgada de forma manual. Ese es el primer método. El segundo método es por medios automáticos. Y medios automáticos siempre implica, muchachos, generar vacío. ¿Cómo generamos vacío? Bueno, con una bomba vacío o con algo que se llama diyector. Ahorita llegamos a eso. Y la tercera forma de purgar una bomba es una forma bastante sencilla, pero eso ocurre si, solo si, hay succión positiva. Abrimos la válvula de la succión y lo que sucede es que el agua que está en el depósito inunda a toda la tubería y a la bomba. ¿Estamos claros? Este es un medio automático. Vean que con un racor, racor, muchachos, es un, en la misma carcasa tiene un orificio con rosca. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es instalar una tubería y lo que hacemos es instalar esta bombita vacío. De esas como las que se usan en las fincas para sacar el agua, algo así. ¿Cuándo sabemos que está purgada? Pues justamente cuando por esta válvula, muchachos, vemos el agua. Cuando ya vemos el agua ahí, significa que ya está purgada. Eso es un medio automático, pero no es el único. Recuerden, medio automático es a través de cosas que me generen vacío para subir el agua. Ahorita les explico por qué hay que purgar, porque creo que tenía que hablar de eso y no seguí el orden, pero ya llegamos. Ya les explico por qué. Ahora sí. ¿Por qué hay que purgar una bomba? Vean, supongamos que tenemos tres turbomáquinas. La primera es un ventilador centrífugo, o sea, bombea aire. La segunda es otra turbomáquina centrífuga, pero bombea líquido, agua. Y la tercera es un compresor centrífugo, o sea, que bombea aire también. Bien, aquí bombeamos aire, aquí bombeamos agua. H2O, voy a intentar lo mejor que pude. Y aquí aire. Pum, ahí está. Voy a afirmar, voy a afirmar, muchachos, que las tres turbomáquinas tienen la posibilidad de elevar el fluido 10 metros. O sea, que el aire me llegó aquí, el agua me llegó aquí y el aire me llegó aquí. Es decir, que la columna de elevación de fluido es independiente del tipo de fluido, porque llegó, en todos los casos, llegó a 10 metros, 10 metros. La elevación de columna de fluido, aire, agua, aire, es independiente del tipo de fluido, pero no me malinterpreten. La diferencia de presiones que se va a generar entre este punto, y este punto, y este punto, y este punto, y este, y este, ¿verdad que no es el mismo? Vean lo que quiero decirles. Voy borrando todo ese montón de garabatos. Metan ustedes, por eso puse el vigillo aquí, metan ustedes la cabeza a la descarga del ventilador, y meten la descarga, meten la cabeza en la descarga. ¿Qué les pasa? A muchos de ustedes se despeinan, yo no. Se despeinan o se les inflan los cachetes, ¿verdad? Por el flujo de aire. Aquí, un compresor, probablemente les pasa lo mismo. Meten la cabeza en la descarga y se despeinan. Se les vuela la ropa, pero... ¿Qué pasa en este caso, muchachos? Cuando ustedes meten la cabeza en la descarga de una bomba que está bombeando agua, y meten la cabeza, ¿qué creen que les pasa? Lo manda a volar. Exactamente. Se golpean, el flujo los golpea o los decapita. ¿Verdad que sí? Entonces, entonces, en este caso, la diferencia de presiones entre ese punto rojo, esos dos puntitos rojos, esta diferencia de presiones, y la diferencia de presiones entre estos dos puntos rojos, o entre estos dos puntos rojos, sino, muchachos, que sí depende de la densidad o del tipo de flujo. El aire... Muy bien, exactamente. El aire... Correcto, sí. El aire... Voy a poner aquí aire. Aire. Tiene una densidad aproximadamente, aquí en Cartago, muchachos, de un kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del aire, aquí en Cartago, más o menos. Mientras que el agua, H2O, tiene una densidad, habíamos dicho, ¿se acuerdan? De 998 kilogramos kilogramos por metro cúbico. Más o menos a la misma temperatura. La diferencia de presiones entre esas flechas, esos dos puntos rojos, muchachos, sí depende de la densidad. La altura de elevación no depende del tipo de flujo, pero la diferencia de presiones sí depende de la densidad del flujo. Entonces, voy para atrás, voy para atrás. Si yo lleno, si yo metí por primera vez y instale la bomba, y todo esto, muchachos, está lleno de aire, aquí, estoy pintando el color rojito, todo eso está lleno de aire, y yo arranco la bomba, significa, muchachos, que la diferencia de presiones que hay entre este punto y este punto es correspondiente a un flujo casi mil veces menos denso que el agua, o sea, el aire, generando una diferencia de presiones que es insuficiente para llevar todo este flujo a que llegue hasta acá. Pero, si yo inundo de forma manual o con eyectores o con bombitas de vacío, e inundo toda la bombita con el fluido bombeado y arranco la bomba, la diferencia de presiones entre este punto y este punto será mil veces más denso que el aire, que es el agua, generando suficiente diferencia de presiones para elevar el fluido y que avance. Espero que, espero haber sido claro, muchachos, pero es por esta razón que hay que purgar la bomba, hay que llenarla con el fluido bombear, en este caso un líquido. Disculpe, cualquier tipo de fluido hay que purgar. Claro. Y afuera, viscoso. Sí, ok, gracias. Recuerden que estamos hablando de bomba centrífuga, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de bombas de desplazamiento, entonces bomba centrífuga y si es bomba centrífuga, ¿qué fluido bombean las bombas centrífugas? ¿Qué dijimos? Líquido y día, ahora hay... No, no, no me están prestando atención. Dijimos desde la primera clase, muchachos, que las bombas centrífugas bombean fluidos como el agua, como el agua, cerveza. El alcohol, el alcohol, la leche, el agua, high sea, los etílicos, el guaro, el centenario, la cerveza. Todos los neutonianos, ¿era? Sí. Entonces, ¿y los ejemplos del aire ahorita? Ok, no me captaron, no me captaron, pero vamos, va de nuevo y explicado, es un problema. No, sí, sí, entendí que es diferencia de presiones, pero entonces... Es que otra vez, bebé, va de nuevo, todo esto está, bebé, aquí donde estoy pintando de azul está lleno de aire, está lleno de aire, la instalamos por primera vez, si usted arranca la bomba, le da on, la bomba no generará un suficiente diferencial de presión para elevar a un fluido mil veces más denso que el aire y por tanto el agua no sube. El agua subirá hasta que usted sustituya todo el aire y lo llene todo esto con agua para generar un diferencial de presión mil veces más alto que con aire para poder hacer que el agua suba. Claro, una bomba, una bomba centrífuga para bombear agua no bombea aire, no va a bombear aire, ¿de acuerdo? Yo lo que necesito es que bombee el agua, el agua no subirá hasta que no se sustituya todo ese volumen con el fluido de bombear, que en este caso es líquido. ¿Me siguieron, muchachos? Híjole. Sí. Muy bien, por eso hay que purgarla. Eso era una consulta, este, ¿el aire no la hace cavitar? No. No. Porque, otra vez, vean que interesante, por aquello que viene viene el cuisier. Muchachos, ¿qué es cavitación? Cavitación es cuando, primero, cuando, primero, vamos. ¿Cuándo, por qué esa bomba podría cavitar? Porque el agua que está aquí, perdón, perdón, por favor, necesito que se empoderen, que estén claros ya, porque estamos en semana cuatro, a ver, porque el líquido que está aquí, por alguna razón le bajamos la presión, le bajamos la presión por debajo de la presión de vapor a la temperatura de bombeo. Si la presión local del fluido cae por debajo de la presión de vapor a la temperatura de bombeo, ¿qué hace ese líquido? ¿Qué hacía? ¿Se evapora? Paren, sí, correcto. ¿Se evapora? ¿Se evapora? Así es, se evapora. Eso no es cavitación. Eso no es cavitación. Nada más se evaporó, se está evaporando, se están generando burbujas de vapor de agua. El problema es cuando ese montón de burbujas de vapor de agua van por aquí, muchachos, y llegan a la bomba cuya función es elevar la presión. Si aquí, muchachos, el agua se evaporó por un bajonazo de presión, aquí, por un elevadón de la presión, ese montón de burbujas de vapor de agua que van a hacer implotan el líquido. Y ahí, eso sí se llama cavitación. Ese, lo que hace, muchachos, es arrancar un pedazo de la fundición y del impulsor que es más suave. Y entonces, lo que hacemos es sopa bronce. O sea, por pedazos sale, ahí va, ahí está saliendo por pedazos, está saliendo la bomba. O sea, es un fenómeno en desgaste, ¿de acuerdo? Nocivo para la bomba porque empiezo a bombear la bomba hacia afuera. Está bien, es como que empiezo a vomitar, ¿verdad? Se me salen las entrañas a poco, a poquito. A poco se le van saliendo las entrañas a la bomba y va a desaparecer la bomba. Va a desaparecer principalmente el impulsor porque el impulsor es más suave que la misma carcasa, que la misma voluta. ¿Está claro? Ahora, vean, muchachos, presten atención, el aire es un gas, ¿verdad que sí? Porque la pregunta que me hizo el compañero es, ¿el aire hace que cavite? No, porque el aire, muchachos, es un gas. El aire no se puede, o sea, el aire no se puede convertir en líquido en la bomba, muchachos. Ustedes han visto, pregunto, ¿han visto aire líquido ustedes? ¿Se imaginan ver aire líquido? ¿Se imaginan la presión que se necesita elevar al aire para que se convierta en líquido? Porque es posible. Pero no en nuestro, no en nuestro planeta. Para nosotros, muchachos, ¿qué es lo normal? Lo normal es que el aire sea gaseoso, ¿verdad que sí? Eso es lo normal. Pero si estuviéramos en una atmósfera suficientemente pesada y densa como en otros planetas, como en las Júpitas, como en las, las, ¿cómo se llama esto? Las, las lunas de Saturno o de Júpiter en Io, en Io se llama, Io, I, I de Ileana, Io, así se llama Io, se dice en inglés, Io, o estuviéramos en, en Europa, muchachos, Europa es un, es un continente, pero también es un, es un, es una luna allá de, de Júpiter, Europa. Si estuviéramos ahí y aparece, y hacemos así, chascamos los, los, los dedos y aparecemos ahí, muchachos, la presión atmosférica es tan alta, muchachos, que nos hacemos torta, torta carne. En Titán, que es otra de las lunas de, de Saturno, ahí lo normal, muchachos, es que llueva metano y hayan océanos de metano. Vean, vean, vean que tremendo. Para nosotros, ¿qué es lo normal? El, el metano, si yo lo exhibo y lo expongo a la presión atmosférica, coexistiría como un gas, no como un líquido. Agarren, probablemente ustedes han, han cambiado el tanque de butano, propano, en sus casas, si ustedes llegan, los sacuden, ¿verdad? Pesa mucho, pero ustedes los sacuden y sienten que hay como un líquido. Si ustedes abren, con mucho cuidado, no lo hagan en sus casas, pero si lo abren, abren el tanque y verdad que cuando van a ustedes a encender el, 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 la cocina de gas, de lo que está saliendo es un gas, porque lo que está allá adentro, altísima presión, es un líquido, pero cuando sale y se expone a la presión y la temperatura ambiente, coexiste con un gas. Se imaginan las presiones elevadísimas que requeriríamos en nuestro planeta, en la atmósfera, para que un gas como ese coexista como un líquido. O sea, primero no podríamos observarlo, muchachos, porque nos aplastaría la atmósfera. Voy de nuevo. El aire no puede implotar en líquido dentro de la bomba, porque necesitaría que la bomba generara presiones extraordinariamente altas, cosa que no ocurre en el quehacer típico de las bombas. Está claro, otra vez, el aire no puede provocar cavitación, porque la única forma de que el aire pueda provocar cavitación es que cuando llega la bomba, la bomba generaría tal presión, pero valores tan exorbitantemente altos que implotaría el aire en líquido y eso no es posible. El aire no puede implotar en líquido. El que sí puede implotar en líquido es el vapor, ojo, el vapor de agua sí puede implotar en líquido agua dentro de la bomba. Está claro. Si por alguna razón, si por alguna razón, muchachos, recuerden, se empieza a generar una vorticidad y empieza a succionar aire, con solo que entre un poquillo de aire, muchachos, ¿qué hace la bomba? ¿Qué habíamos dicho? Deja de funcionar y deja de... Pierde la purga. Pierde la purga. ¿Ven? Con solo que entre aire, más bien la bomba deja de bombear, muchachos. Porque ya, con solo que se mete un poco de masa de aire, muchachos, es imposible generar el gradiente de presiones que mantenga el agua subiendo hacia la bomba. Entonces, si hay aire, más bien la bomba deja de bombear. ¿Está claro, muchachos? Sí. Sí, por cierto. Sí. Sí. All right. Vamos. Digamos. Ya explicamos por qué hay que purgar. Con ese ejemplito ahí. ¿Cómo se va a dar una bomba? Existen muchas razones para se dar una bomba centrífuga. Siendo la principal, la de iniciar la corriente de fluido, agua. Sin embargo, aun cuando una bomba tenga suficiente fluido en el lado de succión, para iniciar el bombeo todavía puede haber aire, aire o gases incondensables. Hablemos de aire en el fluido. La bomba debe cebarse completamente para asegurarse de que todo el aire y otros gases son eliminados de la bomba. Es probable que una bomba que continúe operando con sonido de matraca después del arranque contenga aire o gas y deba ser cebada nuevamente. Eso es un proceso, muchachos, que hay que tener paciencia porque hay que ir cebando poco a poco. ¿De acuerdo? Existen varias formas de cebar una bomba, dejando salir el gas, el aire o gas, cuando hay una presión caída positiva en el lado de la succión de la bomba. Con el uso de un eyector o aspirador, ya llegamos a eso. Con el uso de una bomba vacío, como el que vimos hace un momentito, como esas bombas para bombear agua en las fincas, manualmente, llenando la carcasa y el tubo de succión con fluido. Sin importar el método que utilice, es importante cerciorarse de que la bomba y la tuba de succión estén totalmente llenas de líquido antes de arrancar la bomba. Profe, ¿y para usted cuál de las tres es más efectiva? Ok, es que depende, depende, porque vean, este es el eyector. Tengo agua abajo y bomba arriba. Si no tengo el eyector, ¿qué hago? Esa cosa que se llama eyector, ¿qué hago? Y eche, ¿verdad? Va a tener que ser el toque del embudo. ¿Qué es el eyector, muchachos? El eyector simplemente es un flujo, es un flujo de aire comprimido. Y lo hacemos pasar, muchachos, el flujo de aire comprimido lo hacemos pasar por un tubo Venturi. Al pasarlo por un tubo Venturi, recuerden que el tubo Venturi es como así. Me quedó feo esto, ¿sí? Y hacemos pasar aire comprimido por aquí. Y esto lo conectamos justamente a la bomba. Ahí está la bomba, ahí, ahí está la bomba. Me quedó horrible esto, muchachos. Al pasar aire comprimido, muchachos, aquí la presión baja. Y al bajar la presión, porque recuerden, muchachos, cuando hacemos pasar un flujo por el tubo Venturi, la velocidad del flujo se incrementa y la presión cae. La presión cae en este punto, generando suficiente gradiente de presión. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Porque me estoy escuchando dos veces. Generando suficiente gradiente de presión para que el fluido suba. ¿Cuándo yo sé, muchachos, que ya está purgada? Pues por aquí lo que sale es aire con gotitas de agua. Cuando sale aire con gotitas de agua significa que ya ha sido purgado. Cerramos esta válvula y básicamente suprimimos el flujo de aire comprimido y la bomba ha sido cebada. A lo que me pregunta el compañero es ¿cuál prefiere? Digo, es que si yo no tengo esto, después voy a usar el toque del embudo. Aquí no puedo usar cebado por gravedad. Claramente en esta imagen, muchachos, si yo tengo una bomba con bomba arriba, agua abajo, yo no puedo usar cebado por gravedad. No puedo usar cebado por gravedad porque el agua no está arriba, el agua está abajo. Entonces tendría que usar medios automáticos, o sea, con un eyector o con una bombita vacío o con el método manual. Cebado con una bomba vacío. Una bomba de bomba vacío, muchachos, era este ejemplo. Esa es con una bomba vacío. O sea, vamos a ver, porque estamos claros. Esta es la bombita vacío, ¿de acuerdo? Con esta palanca, ustedes bombean el aire hacia afuera, ¿de acuerdo? Hay que sacar el aire para que genere un gran ente de presión y el agua va subiendo lentamente, lentamente. El proceso de cebado no es algo que ocurre en dos segundos. Hay que tener paciencia. Estamos aquí. Las bombas que operan con una succión negativa también pueden ser cebadas con una bomba vacío, como vimos en la imagen anterior. El manejo de una bomba vacío es similar a la del eyector o aspirador, excepto que se crea un vacío en la parte superior de la caja, o sea, de la carcasa, para extraer el aire y permitir así que el frío se eleve hacia la parte superior de la carcasa. Ok. Recuerden, esto se llama succión positiva. Succión positiva. Y esto se llama succión negativa. Ok, muchachos, vamos a continuar ahora hablando sobre... Profe, en un mismo sistema se pueden tener succión positiva y negativa. No. No. O sea, vamos a ver. No. O sea, no creo. Es que... Hay una empresa, hay una bomba colocada en la cual ella obviamente saca agua de un pozo. Tiene que vencer una elevación que llega a un tanque de abastecimiento por gravedad pasa a otra bomba y esa bomba la impulsa hacia el edificio donde está planta y zona administrativa, por así decirlo. Explicándoselo rápidamente. Es que según lo que escuché, ¿no? O sea, vamos a ver. Estamos hablando de la succión. La succión es este punto, ¿verdad? Esta es la succión. Si vos me decís que si hay succión positiva o negativa significa que la tubería también está conectada a un tanque donde hay agua abajo. Entonces, si es esto lo que me estás diciendo, pues sí, pero sería muy raro. Aquí tenemos la válvula Pascón, ¿se acuerdan? Ahí está la válvula Pascón. Entonces, hay succión positiva por aquí, pero hay succión negativa por acá. Pero eso no es habitual porque la consigna es reducir al mínimo, recuerden, reducir al mínimo, eso lo vimos la semana pasada, reducir al mínimo la fricción, las distancias y la menor cantidad de accesorios posibles. Entonces, si vos me decís que hay succión positiva o negativa es porque tenemos esta configuración. O sea, la bomba a veces succiona de un tanque superior y a veces succiona de un tanque que está en la parte de abajo, pero eso no es habitual. De hecho, hay dos bombas, son dos bombas. Como usted la dibujó, así es la bomba del pozo. La tubería llega al pozo, succiona, tiene que vencer una elevación que va a llegar al tanque de almacenamiento. Por gravedad llega a la otra bomba, a una más pequeña, la cual ella le impulsa a oficinas y todo lo demás. Por eso, pero según lo que me estás diciendo, la misma, o sea, no es una misma bomba, son dos bombas. Una bomba tiene succión negativa y la otra tiene succión positiva. Es correcto, es correcto, es correcto. Pero no una misma bomba tiene las dos. ¿Está bien? No, sí, es como lo que está. Muy bien, muy bien. Ok, muchachos, vean, voy a parar unos minutos porque son las seis y cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hablar, muchachos, sobre un concepto importantísimo en las bombas que se llama esto, muchachos, eso que está ahí, NPSH. Eso viene de sus siglas en inglés que es net positive suction head o en español la carga neta de succión positiva. Vamos a empezar a conversar sobre eso para evitar justamente que la bomba cabite, ¿de acuerdo? Es un valor numérico que me permite evitar que la bomba cabite. Nosotros estamos aquí, muchachos, para instalar bombas que no cabiten, no instalar una bomba que cabite. Entonces, vamos a hacer una pausa unos siete minutos, muchachos, y volvemos a hablar sobre este tema. Entonces, manténganse conmigo, voy a hacer aquí una pausa y ya casi volvemos, muchachos. Quédense aquí. Gracias. 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 Ok, muchachos, vamos regresando. Vamos a continuar. Ya están aquí conmigo. ¿Sí, profesor? Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Ok. Necesito, muchachos, que se mantengan receptivos, porque estas partes que vamos a empezar a hablar, esta en particular, no son tan evidentes, ¿de acuerdo? Son un poquito abstractas, un poquitito nada más, ¿de acuerdo? Un poquitito, pero no les dé miedo. Lo cierto es que creo que todos sabemos y ya tenemos la ligera idea según lo que hemos conversado durante las últimas semanas. Muchachos, apaguen su micrófono porque ya estoy escuchando eso. Gracias. Que cuando el frío va ingresando por aquí, y voy a pintar con el color más aquí, cuando el frío va ingresando por aquí, conforme el frío, agua, va llegando al impulsor, al ojo de la impulsión, al ojo de la succión, la presión va bajando, como podemos ver aquí. La presión va bajando, va bajando, 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 la presión va bajando. Llega un valor, muchachos, llega un momento en que estamos tan cerca, tan cerquita, muchachos, por aquí, que llegamos cerca a este valor, un valor por aquí, donde está la presión. Y decíamos que si la presión local del frío cae por debajo de la presión de vapor, ya, muchachos, cuando la presión vaya por aquí, lo que ocurre, muchachos, ya vean, estamos en B. Lo que está ocurriendo, muchachos, es que aquí ya se está generando vapor de agua, ya que hay vapor de agua, si la bomba está mal seleccionada, ya hay vapor de agua. Pero conforme vamos avanzando hacia afuera, la bomba, como sabemos, ya en C, muchachos, lo que hace es elevar la presión del frío. Cuando vamos, muchachos, y pasamos por aquí y nos acercamos a C, aquí dice, muchachos, que hay colapso de las burbujas, o sea, las burbujas de vapor de agua implotan en líquido. Por tanto, lo que empieza a ocurrir, muchachos, en estas zonas cercanas al impulsor, por aquí, muchachos, en estas zonas cercanas al impulsor, es desgaste, es desgaste. Y finalmente salimos por D, por D, salimos, no solamente con agua, sino con pedazos de bomba, ¿de acuerdo? Porque recuerden que la cavitación lo que hace es romper pedazos del impulsor y la carcasa sacándolo, sacándolo de sus entrañas. O sea, vamos desgastando la bomba. Entonces, ¿a qué voy con esto, muchachos? Lo que quiero decirles es que cuando vamos a seleccionar una bomba, seleccionamos para que eso no ocurra. Hablamos de esto, muchachos, y vamos a empezar a hablar de esto para que esto no ocurra en la bomba. Si selecciona mal la bomba, la bomba haría esto. Yo no quiero que la bomba cavite. Para ello, muchachos, vamos a decir lo siguiente. Por favor, présteme atención porque estas partes no están evidentes, ¿de acuerdo? Es como, es poco intuitivo, pero vamos a ver. Primero, la bomba está apagada. Esa bomba está apagada. Disculpen, porque creo que no me estoy viendo. ¿Me estoy viendo? No, ¿verdad? Ok, voy. Voy de nuevo. Ahí estoy. Estamos aquí. Clase 4. Ok. Vamos. Regresamos. Estamos aquí en esta diapositiva. Présteme atención. La bomba está apagada y la principal energía o carga que está empujando al fluido en la capa superficial allá abajito para que el agua intente subir y llegar hasta el punto rojo intenso allá arriba en el ojo de la succión es la presión atmosférica. Disculpen. Es la presión atmosférica. Voy a pintar de color. Voy a pintar de color. Aquí. Este valor. Esa es la principal energía cuando la bomba está apagada que intenta llevar el fluido al ojo de la succión. O sea, de arriba hacia abajo la presión atmosférica está empujando a la capa superficial del fluido para intentar meterla por el ojo de la succión. Pero resulta ser, muchachos, que la presión de vapor, que es este valor, H sub v, es la presión que ejerce. Recuerden, eso lo habíamos hablado de la lección 1 o 2, que es la carga de vapor o presión de vapor es aquella presión que ejercen las moléculas de la capa superficial del fluido hacia afuera en contra de la presión atmosférica. Y como ven, H sub v está empujando, está hacia arriba. Por tanto, muchachos, significa que a este valor que se llama la carga atmosférica, la energía neta que está tratando de hacer que el fluido llegue hasta el ojo de la succión es la presión de, es la carga o presión atmosférica menos la presión de vapor. Pero para que el fluido llegue hasta el punto rojo arriba, intenso, muchachos, ¿qué más hay que vencer? Hay que vencer toda esta altura, ¿de acuerdo? Hay que vencer toda esta altura. Entonces, si tenemos succión negativa, o sea, bomba arriba, agua abajo, entonces, muchachos, hay que vencer, hay que vencer, o sea, hay que vencer significa que hay que ir en contra de la presión atmosférica, o sea, tenemos que tomar este valor negativo. Cuando tenemos succión positiva, hay agua arriba, bomba abajo, o sea, que la altura geométrica, muchachos, del fluido, está, más bien, la bomba le llega, simplemente le llega el agua, entonces, el valor de la altura geométrica es positiva, o sea, que este valor de altura geométrica a veces es positiva y a veces es negativa, voy de nuevo, cuando la altura, ya les he dado la palabra que me está abriendo el micrófono, cuando este valor es positivo, ese valor es positivo cuando tenemos succión positiva, ya yo, ok, mantén el micrófono cerrado, cuando ese valor es positivo, cuando hay succión positiva, cuando hay succión positiva, bomba abajo, agua arriba, cuando la altura geométrica es negativa, cuando la succión es negativa, o sea, como está en esa imagen, bomba arriba, agua abajo, o sea, que este valor a veces es positivo y a veces negativo, y resulta ser, muchachos, de que el fluido para que llegue hasta el punto rojo intenso, que estamos, está en el ojo de la succión de la bombita, tiene que vencer todas las pérdidas de carga, toda la posición de la tubería a que el fluido fluya dentro de ella, debida a la tubería recta, a los codos, a las válvulas y a la misma válvula check que está ahí abajo, siempre, muchachos, la fricción es una energía no conservativa, es un elemento que le resta energía a mi sistema, por eso es que lo ven con un signo negativo, aquí lo ven, ok, tengan paciencia, no se me asusten con las letras, no se me asusten, vamos a ver, voy de nuevo, esta H, muchachos, significa, vean la pantalla donde estoy chiquitito, significa head, pero no esta cabeza, muchachos, significa, en inglés head, significa cabeza, pero significa, en este caso, altura, como lo pueden ver, aquí, altura geométrica, altura, altura atmosférica, altura de vapor, altura geométrica, y altura, de las pérdidas de carga en la succión, muchachos, no se me asusten con las letras, este garabato que está aquí, muchachos, significa suma, suma, significa, es una letra mayúscula griega, que significa suma, H, cabeza, head, pero no esta cabeza, sino columna, F, viene de friction, escuchen, friction, fricción, en la succión, voy, bueno, voy uno a uno de los elementos, ¿qué significa este elemento? Significa la presión homoférica, ¿qué significa el segundo elemento? Significa la presión de vapor, y recuerden que habíamos dicho que la presión de vapor era, era directamente proporcional a la temperatura, entre más, mayor temperatura, esta es la muestra de aceite allá abajo, muchachos, sino que más vapora, ojo, vapora, no evapora, vapora, sino muchachos, que a 60 grados Celsius, ustedes ven evaporando el agua, cuando están chorreando el café, sino que ven evaporación, no evaporación, evaporación, muchachos, la evaporación ocurre a cualquier temperatura, inclusive, cuando tienen una marqueta de hielo, van a la fábrica de hielo, y les traen, y compran una marqueta de hielo, sino muchachos, que ustedes van, ven un vaporcito, porque está sublimando, eso se llama evaporación, la presión de vapor, es eso, que es el tercer elemento, este que está aquí, es la altura geométrica, que es la altura, la diferencia de cotas, o la altura, como pueden ver en el dibujo, entre el nivel de la capa superior del fluido, y el ojo de la succión, y ese valor, a veces es positivo, cuando tenemos succión positiva, y a veces negativo, cuando tenemos presión negativa, bueno, succión negativa, y qué significa el último valor, significa muchachos, significa la pérdida de energía, de vida, al fluido, al fluir dentro de las tuberías, y los accesorios, o figuras, como le dicen a veces en la calle, las figuras, las figuras son los codos, los tés, las uniones a tope, las válvulas, las válvulas check, a veces le dicen figuras, pero decir figuras, para mí, suena muy raro, ¿y qué significa la resta de todo eso, muchachos? Es la energía neta, escuchen, es la energía neta disponible, en la succión, para hacer de que el fluido, llegue al punto rojo intenso, y eso significa NPSH, muchachos, NPSH, viene de sus siglas en inglés, net, neto, P, positive, positivo, S, suction, succión, head, pero no esta head, sino carga, carga o columna, y D, viene de, descarga, en inglés sería discharge, pero digamos en español, nada que ver, disculpen, D viene disponible, disculpen, la D viene disponible, en inglés se llama, net, positive, suction, head, y disponible, si fuera en inglés, si lo dijera yo en inglés, todo, esto muchachos, voy a borrar todo, esta lectura, la D en inglés, que es una A, porque disponible, en inglés se dice, Avelvo, vamos a ver, vamos a ir despacito, porque puede ser abrumante, un poquitillo, pero, ya ahorita con números, vamos a entender, espero que sí, voy, la carga neta de succión positiva, NPSH, disponible, estoy leyendo aquí, disponible, la carga, carga neta de succión positiva, es lo que significa NPSH, D, viene de, disponible, es la máxima energía, que me queda disponible, en el sistema, para que el frío, llegue al ojo de la succión, vamos a ir desmenuzando el pollo, a ver cómo nos queda, vamos, pregúntese cuánto vale, conceptualmente, la carga neta de succión positiva, disponible, NPSH disponible, en cada uno de los círculos, a color, cuánto vale, la carga neta de succión positiva, en este punto muchachos, ahí, pues tiene que ser, según esta ecuación que vemos aquí muchachos, todo se reduce, a la carga atmosférica, menos la presión de vapor, ¿por qué? ¿por qué sólo eso? ¿qué dice esto? si lo ven muchachos, esto vale cero, ¿por qué vale cero? porque justamente muchachos, estoy en la capa de succión del fluido, no hay altura geométrica, empecé a caminar por aquí, esa es la referencia, aquí está el observador, aquí está el observador, aquí está el vijillo, ahí está el observador, o sea, aquí muchachos, vale cero, y hacia arriba va creciendo, ese valor de altura geométrica, altura geométrica, no hay altura geométrica, y básicamente en ese punto, no estoy dentro de la tubería, estoy a ras del fluido, entonces este valor vale cero, si seguimos, y les pregunto, vean lo que pasó con el puntillo, vean, vean, vean dónde está el puntillo rojo, y ahora vean dónde está el puntillo, está dentro de la tubería, después de la válvula, tiene que ser, la altura geométrica, perdón, la presión de, la presión atmosférica, menos la presión de vapor, menos la sumatoria, de toda la pérdida de carga, que provocó la válvula check, porque el fluido pasó de aquí, y ahora llegó aquí, si sigo subiendo, vean ahora el puntillo, sería, la presión atmosférica, opa, la presión atmosférica, menos la presión de vapor, menos la altura, que hay hasta aquí, muchachos, apaguen su micrófono, que estoy llamando este puntito, y, menos, toda la pérdida de carga, que se acumula, desde aquí, hasta llegar al punto verde, si sigo avanzando, entonces, tendría que ser, la presión atmosférica, la presión de vapor, disculpe un segundo, perdí la señal, por aquí, un segundo, ahí, ahí estoy, menos la altura geométrica, hasta este punto, a donde está el punto amarillo, o sea, este, menos toda la pérdida de carga, que se acumula, desde aquí, porque el fluido, muchachos, recuerden, cuando un fluido fluye, por una tubería, la energía no se puede mantener, la energía va decayendo, la energía decae, porque las tuberías, ofrecen resistencia, al paso del flujo, entonces, tenemos que acumular, pérdida de carga, debido a la presencia, toda esta tubería, este codo, hasta llegar aquí, si sigo avanzando, y llego al punto rojo, la carga neta de succión positiva, el NPSH disponible, será, la carga, de la presión de vapor, menos la presión, perdón, la presión homoférica, disculpe, menos la presión de vapor, menos la altura geométrica, hasta el punto I, que es todo este valor, menos todas las pérdidas de carga, que se acumulen, desde aquí, hasta el punto rojo, todas las que se acumulen, recuerden, las tuberías, las figuras, o accesorios, producen pérdida de carga, cuando el flujo, circula a través de ellos, habíamos dicho, desde la semana uno, muchachos, o dos, que cuando un flujo fluye, debe existir, un gradiente de presión, en la dirección del movimiento, porque, si la presión, en este punto, fuera igual, a la presión, en este punto, muchachos, el fluido no fluye, las presiones, tienen que ser diferentes, para que el fluido, fluya en la dirección, del movimiento, manténgase conmigo, muchachos, parece que se me trabó, esta cosa otra vez, voy, de nuevo, después, después, de estos panoramos, deberíamos intuir, que la carga neta, de succión positiva, o sea, el valor de NPSH, conforme yo hoy, y se presionó, conforme me voy acercando, muchachos, a la succión, la energía va decayendo, o sea, la carga neta, de succión positiva, se hace más chiquitita, ¿por qué? Porque si no, que resto más cosas, a este valor, le estoy restando, todo esto, le estoy restando esto, le estoy restando esto, y le estoy restando esto, se hace más pequeña, la energía, la energía que me queda disponible, después de estos panoramas, deberíamos intuir, que la carga neta, disponible, en la succión, se va consumiendo, se va haciendo más chiquita, pudiendo llegar, a caer por debajo, de la carga de vapor, como vimos, por aquí, muchachos, ahí, en esa figura, en esta imagen, muchachos, en esta imagen, vimos, que si el NPSH, cae por debajo, de la presión de vapor, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría en esta zona, muchachos? Empezaba a generarse, burbujas de vapor de agua, y conforme avanza, avanza exactamente, y cuando, conforme avanza, y va saliendo la bomba, empiezan a, a colapsar, las burbujas, ese término, colapsar es, es la implosión, implosión, y eso es cavitación, voy, voy a ir atrás, hacia adelante, manténgase conmigo, muchachos, todo tendrá sentido, próximamente, con los ejercicios, si las pérdidas, de carga, en la succión, llegaran a ser, indiscriminadamente, muy grandes, la carga, en esta succión positiva, o sea, NPSH, podría caer, por debajo, de la carga de vapor, provocando, evaporación, y a continuación, gravitación, o sea, vean, si yo voy a instalar, una bomba en Cartago, ahí, en el TEC, o aquí, yo veo en el TEC, cerquita del TEC, este valor, muchachos, yo no lo puedo manipular, si yo voy a instalar la bomba, aquí en el centro de Cartago, este valor, no lo puedo manipular, está claro, si yo voy a instalar, la bomba, a nivel del mar, pues, ese valor, siempre será el de la presión, la presión atmosférica, a nivel del mar, o sea, yo no puedo manipular eso, dependiendo, de donde voy a instalar, donde va a instalar, donde va a estar instalada la bomba, o sea, ese valor no es negociable, si, estoy bombeando agua, a, 20 grados Celsius, se dice 20 grados Celsius, no se dice 20 grados centígrados, se dice Celsius, si bombeo agua, a 20 grados Celsius, este valor, no es negociable, este valor, es constante, ¿por qué? porque este valor, que es la presión de vapor, depende, exclusivamente, de esta temperatura, nada más, o sea, si voy a bombear, a 20 grados Celsius, este valor es fijo, este valor es fijo, no es negociable, este valor, muchachos, que se llama la altura, geométrica, entonces ese sería como un valor, de temperatura ambiente, no, no, otra vez, otra vez, esto no es temperatura, eso es presión, está claro, temperatura no es presión, pero ese valor, este valor de presión, depende de la temperatura, es diferente, está claro, es que como que, es que siento como que me dijeras, sí, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, la semana pasada, antes pasada, hablábamos de torque, y fuerza, torque no es fuerza, torque es fuerza por distancia, no son conceptos, no son los mismos conceptos, pero uno tiene que ver con otro, otra vez, ese valor, es, es, depende, es función, es función, de la temperatura, eso es lo que quiere decir, ese simbolillo, es función de la temperatura, o sea, entre mayor sea la temperatura, más, más valor, tendrá esto, pero, si estamos bombeando agua, 20 grados, este valor es único, no cambia, o sea, que no es negociable, de acuerdo, no puedo manipularlo tan fácilmente, a ver, vamos con este valor, este valor, la altura geométrica, muchachos, les dije, o creo que les advertí, qué pasa, si el agua, perdón, la bomba está aquí, verdad, y el agua está, el agua está, a 40 metros más abajo, yo les dije, creo, creo que les dije, que las bombas centrífugas, tienen limitaciones, cuando el agua está a más de 7 metros, cuando el agua está a más de 7 metros, hacia abajo, muchachos, la bomba, independientemente del tamaño, sea bombita, bombón, la bomba no bombeará la bomba, no bombará el agua, el agua no subirá, porque existe una limitación teórica, ¿puedo repetir eso, pero? Sí, sí, otra vez, si la diferencia de elevaciones, si esta altura, muchachos, fuera 8 metros, disculpen, voy a joder, yo me quedo feo, si esto fuera 7 metros, o más de 7 metros, ese es el umbral máximo, si el agua aquí abajo, muchachos, esto era, a más de 7 metros, la bomba, sea una bombita, un bombón, por más motor, grande o pequeño, la bomba no subirá el agua, a pesar de que la hayan purgado, todo muy bonito, el agua no subirá, entonces, este valor de altura geométrica, es limitado, yo lo puedo manipular, muy brevemente, porque, si digo, que el agua está a 40 metros, muchachos, y la bomba está arriba, por más purgada, muchachos, el agua no sube, no subirá, ¿cuál es la solución? Si el agua está a 40 metros, ¿qué hace, muchachos, qué hacemos, qué instalamos, qué hacemos para jalar el agua? Bomba sumergible, bomba sumergible, o bomba pozo profundo, es decir, la bomba va para, va a sumergirse en el agua, y con multi etapas, logramos elevar, la presión del frío, para vencer, los 40 metros, pero si la bomba está arriba, y el agua abajo, más de 7 metros, el agua no subirá, este valor, este valor, muchachos, necesito que sea lo más pequeño posible, que la fricción debido a las tuberías, y a los accesorios, válvulas, codos, test, todo eso, que este valor, sea lo más pequeñito posible, sea lo más bajo posible, yo necesito que esto sea lo más chiquitito posible, ¿cómo hago para reducir ese valor? Vamos a ver, uno, instalando la menor cantidad de accesorios posibles, poniendo las tuberías menos rugosas posibles, acortando, ¿se acuerdan las recomendaciones que vimos la semana pasada? La semana pasada, instalando las, instalando las secciones más cortas posibles de tubería, así, hago que ese valor sea el más pequeño posible, o bien, instalando diámetros de tubería, las más grandes posibles, así reduzo, pero ahí en esa gráfica no le hace falta el tramo estabilizador a la tubería, no, eso es un esquemita, es un esquemita, es un, gracias, pero eso es un esquemita, penitas, es que aquí hay un codo, es que no se ve, pero aquí hay un codito, y el codo entra, 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 y da la vuelta, está claro, para entrar en la succión, es que, es un esquemita, está bien, es apenas así como un, un infilar sencillito, está claro, bueno, no, pero ya, sí, pero está bien, sí, efectivamente, le haría falta eso, otra vez, a ver, ¿cómo hago que este valor sea lo más pequeño posible, muchachos, este valor, para que reste menos, ¿cómo hago que este valor sea pequeño? ¿qué hago? Repitan lo que dije, ayúdenme, ¿qué dije? ¿Con la menor cantidad de accesorios? ¿En el proyecto de nuevo? Ok, poniendo la menor cantidad, eso, poniendo la menor cantidad de accesorios posibles, poniendo los tramos rectos más cortos posibles, instalando los diámetros más grandes posibles, ¿está bien? Poniendo tuberías, en lugar de poner tuberías de hierro galvanizado, pongamos de PVC, porque las tuberías de PVC, ¿verdad, muchachos, que son menos rugosas que las tuberías de hierro galvanizado? ¿A qué me refiero a eso por rugosidad? Todos, creo, hemos percibido que si tomo una tubería y meto el dedito, muchachos, y siento una tubería de PVC, es muy diferente la sensación con mis dedos, con las yemas de mis dedos, que si meto la mano en una tubería de hormigón, a eso me refiero por rugosidad, entre menos rugosidad, menos pérdida de carga. ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes tienen, está la bomba bombeando, está pura vida, está bombeando, está pura vida bombeando caudal, y, muchachos, le cayó a la bomba, a la válvula pascón, le cayó una hoja de esas de sombrilla pobre, de esas hojas gigantescas, y envolvió el pascón. De estos cuatro valores, ¿cuál es el valor que crece súbitamente, a la hora de que la bomba, o lodos, obstruyen la succión? ¿Cuál de esos cuatro valores crece súbitamente? La sumatoria, presión en un 20. No, muchachos, no. El de vapor. Por fin, otra vez, bueno, Milton lo dijo mal, pero está bien, Milton, la presión homoférica, en Cartago, si estamos en Cartago, independientemente de que la, se obstruya por lodos, la presión homoférica no cambia. Si le caen lodos, o lagartijitas, o polvo, o le cayó una, le cayó ahí a la succión, le cayó una camisa, y la envolvió, muchachos, y obstruyó, el que crece súbitamente, es este valor, la sumatoria, las pérdidas de carga. Espere que se me desconectó la cámara. Es otro accedor en el camino, ¿eh? No, no te escuché, perdón, ¿cómo? Sí. Este valor, si se obstruye por lodos, por, por, por elementos, por suciedad, lo que crece, los, de los cuatro elementos, el que crece súbitamente, es, las pérdidas de carga en la succión, y eso es peligroso, porque, ¿qué pasa, muchachos? Observen, este tiene un valor, este tiene otro valor, imaginen cualquier valor, este tiene un valor, y este valor crece, 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 si no, muchachos, que este valor se hace chiquitito, ¿verdad que sí? Si ese valor se decrece, sino que lo que ocurre es, esto que veíamos, muchachos, voy para atrás, un momentito, disculpen, disculpen que me mueva, vean, que lo que ocurre, es que, el NPSH, podría decrecer, hasta caer, por debajo, de la presión de vapor, y si cae por debajo, de la presión de vapor, ahí dice, vapor pressure, eso es lo que significa en inglés, presión de vapor, si cae por debajo de este umbral, ¿qué ocurre aquí, muchachos? ¿qué ocurre aquí? Empieza a evaporar, y a continuación, cuando llega la bomba, a los impulsores, cuya función es elevar la presión, lo que empieza a ocurrir, muchachos, es implosiones o cavitación, o sea, que el tema, en la succión, muchachos, estamos hablando de la succión, porque el NPSH, se llama carga neta de succión positiva, no estamos hablando de la descarga, estoy hablando del punto, o A, o B, o máximo C, no estoy hablando de D, voy hacia adelante, voy a pasarles diapositivas, para explicar dónde estamos, ok, vamos despacio, tenemos este concepto, que se llama NPSH disponible, que es la carga neta de succión positiva, disponible, es la letra D, ¿alguien habló? ok, resulta ser muchachos, que el fabricante sabe, el fabricante sabe, que es probable que la bomba cavite, entonces él me dice, vea, yo le voy a vender la bomba, que usted necesita, para trasegar el caudal, y la presión que usted necesite, siempre y cuando usted me asegura, en ese punto rojo, una presión mínima requerida, una carga mínima requerida, escuchen, esto que está aquí, los proyectistas como yo, o tal vez ustedes, lo calculamos, eso es calculable, o sea, eso no me lo dice el fabricante, porque el fabricante no sabe, si usted va a instalar la bomba, en Punta Arenas, en Cartago, en Grecia, o San Juan de Chicuá, no sabe, no sabe este valor, el fabricante no sabe, dónde van a poner la bomba, que él construyó, entonces él me dice, vea, el fabricante, yo soy el fabricante, me dice, vea, yo le voy a la bomba, lo que usted necesita, yo se la voy a vender, pero para que no cavite, usted tiene que asegurarme, en ese punto rojo, una presión, o carga mínima requerida, escuchen bien, eso que el fabricante, si me dice, y me lo dice, en su catálogo, como vamos a ver próximamente, la próxima semana, en Curvas Características, eso, se llama, eso que acabo de decir, esa presión mínima requerida, en el ojo, en el ojo de la succión, ese punto rojo, se llama, vean, ahora se llama, carga neta de succión, positiva, requerida, vean la R, es de requerida, ojo, vean, tenemos dos conceptos, el NPSH disponible, quien me lo da, o quien se lo da a ustedes, quien, que dije, el sistema, si, pero el sistema no, o sea, el sistema, es como que yo le pregunte, a fabricar, el fabricante, no, no muchachos, el NPSH disponible, es como que yo le pregunto a Dios, Dios, dígame, exacto, ustedes o yo, lo calculamos nosotros, quien me da el NPSH requerido, eso en el punto rojo, quien me lo da, quien, donde, donde lo obtengo, fabricante, así es, el fabricante, correcto, el fabricante, los fabricantes saben, de esta posibilidad, y al caudal que requerimos, y la presión requerida, por nuestro sistema, nos piden que garanticemos, o sea, el fabricante me pide, que garanticemos, una carga neta, en la succión mínima, a esto le llamamos, la carga neta de succión, requerida, o NPSH requerido, este dato, y está marcado en amarillo, en todo caso, este dato, es proporcionado por fabricante, a ver, vamos, párenme un momentito, relájense, tengo, el NPSH requerido, y tengo por otro lado, el NPSH disponible, uno lo calculo yo, y otro me lo al fabricante, usemos el sentido común, para que la bomba no cavite, ¿cuál de estos valores, debe ser mayor? ¿el disponible o el requerido? ¿el requerido? No, el disponible, lo que me da el sistema, tiene que ser más, que lo que me pide la bomba, porque, si no es así muchachos, y la bomba pide más, de lo que me da el sistema, el NPSH cae, por debajo de la presión de vapor, y empieza a hervir, y a continuación, evaporar, perdón, implotar, entonces, este valor, tiene que ser más chiquito, que este, aquí, ahorita lo vemos, lo voy a escribir, en la siguiente diapositiva, tenga paciencia, yo sé que, puede ser como, medio abrumante esto, pero, todo tendrá sentido, pronto, pronto, vamos, la presión de vapor, o la carga de vapor, muchachos, no es algo que yo me invento, eso necesito, sacarlo de algún lado, por ejemplo, lo consulto, al Instituto Meteorológico Nacional, nada más, que el Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto Meteorológico Nacional, la información, que me da, es presión atmosférica, este valor, pero, estoy pintando el robo, no se ve bien, el Instituto Meteorológico Nacional, me da la presión atmosférica, ahí está, vean, vean lo que estoy haciendo, la presión atmosférica, va a ser, la carga atmosférica, la presión atmosférica, otra vez, esto es carga atmosférica, es, siempre, la división, entre la presión atmosférica, y el peso específico, pero no se abrumen, muchachos, por eso, si yo agarro, y divido esto, normalmente esto, yo se lo voy a dar, esto se llama, carga atmosférica, este es el dato que yo necesito, pum, ese valor, ¿de dónde sale este valor? bueno, este valor que está aquí, es este valor que está aquí, solo que aquí está en hectopascales, y aquí está en pascales, o sea, ¿cuál es la carga atmosférica, en, ¿dónde? ¿dónde era esto? no sé, en Cartago, digamos, es eso, es en un sitio, donde la presión atmosférica, es 881 hectopascales, estoy leyendo esto, muchachos, ¿y el valor de abajo, profe? se llama, el peso específico, esto que está aquí, se llama el peso específico, pero no se angusten mucho, por eso, muchachos, esto, este valor, que está aquí, muchachos, es exactamente igual, pero en otras unidades, a este valor que está aquí, está claro, aquí está en hectopascales, y aquí está en metros de columna de agua, o sea, en ese sitio, donde la presión atmosférica, es 881 hectopascales, es lo mismo, que decir, 8,99 metros, no se asusten, por eso, lo que quiero, es que se lleven el concepto, ¿de dónde saqué ese valor, de la presión atmosférica, muchachos, del Instituto Meteorológico Nacional, nada más enteré a la página, y consulté, ¿cuál es la presión atmosférica, en Cartago, ¿cuál es la presión atmosférica, en San José, en las cercanías, del aeropuerto, Juan Santa María, en las cercanías, del Daniel Oduera, en el Iberia, él me lo proporciona, sí, si yo montara, una bomba, en la bicola, pensaría como en la zona de Cartago, que queda ahí en Tobosi, ajá, exactamente, así es, ok, voy, un segundito, porque se me trago esto, de nuevo, ¿dónde consulto, esta información, ahí, espérese, un segundo, me marqué, ¿dónde consulto, esta información, en el Instituto Meteorológico Nacional, esto lo saqué de internet, o sea, yo no, yo no especulé, eso es del Instituto Meteorológico Nacional, vamos, la presión de vapor, o H sub V, es la carga de vapor, y se determina de la siguiente forma, entremos a las tablas de vapor, a una temperatura dada, encontramos la presión de saturación correspondiente, y ese valor, es este, muchachos, ok, no se preocupen por eso, muchachos, esto normalmente, yo se los doy, la presión de vapor, muchachos, o la carga de vapor, depende de la temperatura, por ejemplo, por ejemplo, muchachos, la presión de vapor, a 23 grados Celsius, es un valor conocido, por ejemplo, la presión de vapor, a unos 23 grados Celsius, que está por aquí, 23 grados Celsius, no se asusten por las tablas, es 0,29, lo que quiero, es que me siguen con la idea, o sea, la presión de vapor, es un dato que yo puedo extraer, de algún lado, de acuerdo, la pérdida de carga en la succión, eso sí lo vamos a calcular, este valor puede manipularse, ¿por qué se puede manipular? Recuerden que este valor, yo necesito, muchachos, que sea el más pequeño posible, ¿cómo lo manipulo? ¿cómo hago que ese valor sea el más corto posible? Poniendo diámetros de tubería grandes, poniendo longitudes de tubería la más cortas posibles, poniendo los accesorios, la menor cantidad posible, no poner accesorios que no se necesitan, corresponde a las pérdidas de carga por tuberías y accesorios, y para eso, muchachos, para eso vamos a calcular, vamos a empezar a calcular esto, esto sí lo vamos a calcular, para eso vamos a utilizar, una herramienta, de acuerdo, que se llama Sizer, de acuerdo, para poder hacerlo, que es una recomendación por ASRAE, ¿qué significa ASRAE? por aquello, muchachos, si no saben qué significa ASRAE, ASRAE viene de sus siglas en inglés, una norma norteamericana, y dice, es ASRAE, viene de American Society of Heating, Refrigeration, Air Conditioning and Exhausting, que lo que significa en TICCO es, la sociedad norteamericana de calentamiento, refrigeración, aire acondicionado y ventilación, eso es lo que significa ASRAE, es una norma que en Costa Rica se utiliza mucho, ahorita yo les voy a enseñar cómo hacer eso, o sea, les he dicho que, cuando hacemos circular fluido por una tubería, la tubería ofrece resistencia, y cuánta energía se pierde, cuando hacemos circular, un fluido, por la tubería, eso lo vamos a poder cuantificar, esperemos que me dé chance, si no, seguimos la próxima semana, vamos, recordemos las sugerencias, que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Todas estas sugerencias, a ver, voy preguntando, voy a preguntar a cada uno, Jason, muy bien, ok, a ver Jason, ¿qué dice aquí? ¿qué era, qué era este toque muchachos? O Jason, el que quiera, ¿qué era este toque? ¿qué me recomendaba? ¿que esta distancia fuera? Lo más corto posible, muy bien, ahí lo tradujo muy bien, pero eso es, a ver, que debemos guardar, esta distancia muchachos, esta distancia, que hay que guardarla, ¿por qué? ¿por qué, Marta? ¿por qué esa distancia, de allá abajito, hay que guardarla, hay que respetarla, al menos una vez, el diámetro, el diámetro de la sección, Marta? ¿Está con nosotros Marta? Ok, vamos, Milton, ¿por qué esa, de los que me acuerdo, porque no estoy viendo los nombres, Milton, ¿por qué esa distancia, hay que reservarla, al menos una vez, el diámetro de la teoría de succión? Sí, porque si habría que cambiarla, a la escala, a ella, no podíamos, podríamos reemplazarla. Claro, esa es una, y la segunda es que si la pego en el fondo, empieza a succionar los dos palitos, etcétera, ¿de acuerdo? Y se me, se me incrementan las pérdidas de carga. Muy bien, vamos, otra. A ver, otro, uno, nada más uno, muchachos, yo sé que todos quieren participar. Esto, ¿por qué esto, muchachos? Tengo que instalar eso que está ahí. Uno, nada más, abre, uno, abre el micrófono. Para evitar este, el control de eso, profesor. Ok, me habló dos, pero no lo escuché. A ver, uno, uno, abre. Para evitar el peso en la bomba. Claro, para no soportar todo el peso de la tubería y el agua en la brida de admisión, para evitar que se me quiebre la brida de admisión, ¿de acuerdo? Se me quiebre la carcasa. Muy bien. Siguiente. Después de cualquier cambio de dirección, ¿qué debíamos hacer? ¿Qué era esto, muchachos? Montar un tramo de estabilizador. Tramo de estabilizador. Muy bien. Y si les pregunto, ¿y por qué hay que poner el tramo de estabilizador? Yo no entendí. ¿Qué es eso, el tramo de estabilizador? Yo sé que, yo sé, o sea, yo sé por qué, pero explíqueme, como si yo no supiera nada. ¿Por qué hay que poner un tramo de estabilizador? Cualquiera de los que habló. ¿Por qué? ¿Para qué? Para, para eliminar las, las burbujas que produce el cambio de, de, de dirección. Muy bien. Ahí está, ahí está. Eso es. Muy bien. Salen todas. Esto, muchachos. Yo sé qué es, o sea, yo creo que ustedes saben qué es, pero la recomendación es instalar un manómetro. Para ver la, la presión de agua, profesor. La presión, salió. Muy bien, muy bien. Luego les dije, voy por el lado. Esto que está aquí, muchachos. ¿Cuándo se instala eso que está ahí? ¿Cómo se llama? Se instala cuando la tubería es mayor a 2,5 pulgadas. Correcto. Cuando cualquiera de los dos, los dos diámetros, es mayor a 2,5 pulgadas. ¿Verdad? No, casi, muchachos. Ahí lo dice. Aquí lo dice. Excéntrica. Eso, excéntrica. Excéntrica. Muy bien. Está bien. Vayan todas. Después de cualquier reducción o cambio de dirección, ¿qué hay que instalar? Otro. Otro. Muy bien. Estabilizador. Muy bien. Ahí está. ¿Ven? Ya se las dan todas. Van para el 100. Vamos. Esa es la misma, nada más que me acerco un poquitito. Esa es la misma, nada más que me acerco un poquitito más. Cosas que no había que hacer. Jamás, después de cualquier cambio de dirección, me pongan la bomba. Porque la ponen a cavitar. Bien bonito. Creo que tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo supo usted que en el mall estaba montado esas bombas así? ¿Entró al cuarto máquinas? Claro. Yo entro por el patio. Yo tengo conexiones. Yo entro por el patio. No, no. Es que. Claro. No, sí, muchachos. Es que yo tenía un estudiante que es el. Tenía un estudiante en el técnico que era. Es todavía. Se llama Leonardo. Es el encargado de mantenimiento. Entonces. Él me invitó a ir a ver el cuarto. El cuarto de bombeo. Y ahí las vi. Porque. ¿Qué me habló? Jason. ¿Por qué? ¿Las viste? ¿Viste? Sí, sí. ¿Verdad? Ahí están. ¿Verdad? Y ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Verdad? Muy bonito. Pero. Muy bonito. Pero no. Pero bueno. Ahí está. Se le dijo. Profe. Que eso no iba ahí. Claro que sí. Yo. Dave. No es culpa de él. O sea. Él lo contrataron. Cuando ya el mall estaba construido. ¿Verdad? No es que él lo hizo. Y a él ya le dieron el chiquito así. Así le dieron el chiquito. Entonces. ¿Por cambiar ese sistema? O sea. ¿Qué es lo que tiene mal? Perdón. ¿Qué me habló? Es que esa válvula no va ahí. Es que esa válvula no va ahí. ¿Se acuerdan? Es que está apuntando que tiene mal. Claro. Esto está mal. Muchachos. Esto está mal. Esa válvula no va ahí. ¿Se acuerdan? Porque esa válvula es la que les decía. Que es una válvula hipnótica. Vean. Mientras nadie llega a tocar la válvula. Todo está bien. El problema. El problema es. Si alguien empieza a. Si alguien empieza a. Huevear el volante. ¿De acuerdo? Empieza a cerrarla. Entonces. Lo mejor es. Quitar el volante. O ponerle un candado especial para volantes. Para que nadie intente. Llegar a manipularla. Recuerden. Esa válvula no tiene que ir ahí. ¿Vean? Recuerden. Esto es. Esto es. Esto es. Todo lo bueno. Todo lo bueno que le pido a la vida. Ven una válvula ahí en la succión. En succión negativa. No. Otra. Otra. Otra recomendación, muchachos. Que no les dije. Es. Esta distancia. ¿Verdad? Esto. ¿Por qué? Hay que mantener. Una distancia. De al menos. Cuatro veces el diámetro de la succión. ¿Por qué? Alguien que abra su micrófono. De tal vorticidad es. Claro. Evitar la generación del vórtice. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Y qué pasa si se genera el vórtice? ¿Qué importa? ¿Qué pasa? Al aire. ¿Y qué? Claro. ¿Y si se mete el aire? ¿Y si se le mete el aire? Pierde la purga. Exactamente. Están en todas. Muy bien. Se acercan al cien. Ok. Entonces. Todo eso es lo que no quiero en la vida. Todo eso es lo que quiero que eviten. A ver. ¿Qué inconveniente? ¿Qué inconveniente tiene aquí, muchachos, esto? Es un reductor concéntrico. Sí. Si los diámetros. Eso sí. Sí. Solo sí. Los diámetros. Cualquiera de los dos son mayores a dos y media pulgadas. Y pusieron un reductor concéntrico. Todo muy bonito. Pero está mal. ¿Qué le faltó después del reductor? Está malo. Porque pusieron uno concéntrico. Pero después del reductor, ¿qué hay que poner? Un estabilizador. Y no lo pusieron. Un estabilizador. Correcto. Y no lo pusieron. ¿Qué hace falta aquí? ¿Ahí abajo? Manómetro. No. Abajo, muchachos. Abajo. El pascón. El pascón. El pascón. Muy bien. También, como dijo el compañero. Aquí arriba hace falta el manómetro. Sí, correcto. Hace falta el pascón. Muy bien. Y aquí, muchachos, le dejaron una altura extraordinariamente alta. Debe ser la más corta posible. Recuerden que... Falta el apoyo a la tubería. Claro. Le falta el apoyo a la tubería. Muy bien. Bien. El apoyo. Y también, muchachos, le hace falta que el nivel, o sea, los niveles, muchachos, los niveles de agua tienen que controlarse. No podemos seguir permitiendo que el nivel siga bajando. ¿De acuerdo? Porque si el nivel sigue bajando, succiona aire. Si succiona aire, perdemos la purga. Y si la bomba sigue succionando, sigue operando sin el frío de bombear, ¿qué ocurre? Dejó de bombear y siguió dando vuelta el impulsor. ¿Qué ocurre? Se puede quemar el aeronáutico. Claro. Tiene exceso de accesorios, ¿no? Claro. Hay un exceso de accesorios. Pero si succiona aire y perdemos la purga, recuerden que no tenemos el frío que enfría al sello mecánico o al prensa. Esto pasa si esto, pero no enfría el eje. El eje se va sobrecalentando y ese sobrecalentamiento se traslada al eje del motor. Se incrementa el torque y el torque, al incrementarse, provoca que la corriente de línea vaya para arriba. Y se va para arriba. Ajá. Voy. Si eso llegara a pasar, digamos, le hayan también a trabajar lo que es la automatización. Claro. Para que llegue a proteger la bomba. Claro, claro. Necesitamos la sobrecarga, ¿verdad? Sí. La sobrecarga. Pero, muchachos, la sobrecarga protege, pero a mí no me interesa que se llegue a disparar la sobrecarga, ¿de acuerdo? Que lo normal sea que siempre se esté disparando la sobrecarga, ¿verdad? Porque aún así empiezo a sobrecalentar. Sucesivamente estoy sobrecalentando el motor. Pero sí, Jason, creo que fue el que habló, necesito proteger al motor con la sobrecarga. Eso será cuando lleguen, cuando lleguen a automatización, les hablarán de eso. Ahí se acuerdan las vorticidades, ¿verdad? Estuvimos viendo la vorticidad. Con un ejemplo, muchachos, ahí simplemente lo que hice fue llenar el baño, quité el pie y empezó a bajar el nivel. Cosas que sí, ¿se acuerdan? Cosas que sí. Esto es todo lo que yo quiero para la vida. En succión positiva. Bueno, esta válvula sí debe ir, ¿se acuerdan, verdad? Sí debe ir en succión positiva. Porque si no la instalo y tengo que sacar a la bomba por mantenimiento, inundo cazamáquinas. Eso es todo lo que yo quiero, lo que sí quiero para la vida. En succión positiva. Todo esto es lo que no quiero en succión negativa. ¿Qué está haciendo esta válvula? Cheque. Nada. 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 Exactamente. Muy bonito. ¿Por qué se puso creativo? ¿Verdad? ¿Para qué puso esa vara ahí? Lazar plata. Exactamente. Porque, muchachos, el frío siempre va en esta dirección. Si en succión positiva el frío siempre va a salir, nunca se va a volver. Entonces, ¿para qué la cheque ahí? Para nada. Muchachos. Una pregunta. Digo, hombre, acá este sistema no tiene válvula de pascón para proteger. Bueno, ¿cómo es que se llama esto? Lo que estaba en la succión negativa para que no entrara lodos ni nada de eso. Pero eso normalmente aquí, aquí en el tanque, aquí, aquí iría un filtro, ¿de acuerdo? Aquí, en el tanque, aquí iría un filtro para evitar de que entren materiales abrasivos que me desgasten. Esa es la pregunta. Sí. No se ve, pero sí está bien. Esto, jamás, otra vez, nunca. Esa válvula, bueno, esa válvula sí hay que ponerla. Sí hay que ponerla, pero no la toquen. No la manipulen. ¿Qué inconveniente hay aquí? Hay dos inconvenientes ahí. A ver, dígame. Usted lo había dicho, que la primera no te ves. Una, es que sí, tuvieron buena intención de poner un reductor excéntrico, pero lo pusieron al revés. Y lo segundo, ¿qué le hace falta? Pusieron dos, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, le hace falta un tramo estabilizador. Correcto. Eso es, eso es. Muy bien. Y, muchachos, y aquí probablemente no dejaron suficiente espacio para el tramo estabilizador. Y el manómetro. Y el manómetro, muy bien, correcto. Gracias. Vamos. Ahora sí, muchachos, son las 7 y 5. Vamos a hacer otro descansito, 7 minutos, muchachos, para que se relajen. Y vamos a empezar a ponerle más carnita a la sopa, ¿de acuerdo? Para que se ponga más sabroso. Está bien. Entonces, vamos a hacer otra pausita. Manténgase conmigo. Manténgase conmigo. Ya casi volvemos. Descansen. Vayan a tomarse algo, un refresco, un café. Ya regresamos. Gracias. 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 Ya regresó Agüero. Algo así que me dijo que se le fue el brillo eléctrico. ¿Ahora ha regresado de aquí? ¿Es acá? Ciert dú. No. ¿No es? ¿No? No, parece que no. Ok, ya casi. Ahorita volvemos. Gracias. 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 Ok, muchachos, vayan regresando. Vamos a retomar. Ok. Ok, vamos a ponerle numeritos, muchachos, a estas ecuaciones que vimos del NPSH disponible y la del NPSH requerido. No perdamos claridad hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos es evitar que la bomba cabite. Recuerden apagar sus micrófonos. O Jason, ¿y vas a decir algo? Ok, vamos. Ya regresó Agüero, Remnat, que me dijo que se le fue el frío eléctrico. Ramírez, ¿no? Me parece que se le fue. No ha regresado, pero... Sigamos. Vamos otra vez con el archivito. Algo me está escribiendo. Vamos a ver. Voy, porque alguien me está escribiendo. ¿Quién me escribió? Alguien me escribió. Ahorita lo veo. Creo que fue Marta, pero... Está bien, no pasa nada. Vamos otra vez a la presentación. Retomemos la presentación. Este no es, ¿verdad? Este se llama Turbo Máquinas. Vamos a la clase 4. Ahí estamos. Por favor, manténganse con la mente abierta, muchachos, porque... Vamos a empezar a sustituir valores, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar una herramienta, ¿de acuerdo? Para que ustedes utilicen el teléfono, no solamente para WhatsApp, ¿ok? O para ver Teams. No sé si están con su teléfono desde Teams. Vamos a utilizar cosillas, ¿de acuerdo? Herramientas para calcular pérdida de carga. Estábamos por... Repasando. Repasando, repasando. Correcto. A ver, vamos por aquí. Ahí en esa estábamos. No estoy presentando nada, ¿verdad? Qué madre. Voy a tener que volver. Espérense. Se me olvidó. Ya, otra vez, disculpen. Se me olvidó, que no estoy presentando nada. Ahí está toda la pantalla. Ya, bueno. Materiales. Ya le llego. Y aquí, ahí estamos. En esa quedamos. Pero es que se me fue la pantalla. Se me fue la cámara. Me quedé congelado. Creo que ya. Sí. Ok, vean. Vamos a ponerle números, ¿ok? Vean, ahí arriba, arriba, en la pantalla, en la parte superior, hay una carita infeliz, ¿verdad? Una carita muy triste. Porque en esa condición, es la condición más peligrosa. Cuando el NPSH disponible es igual al requerido. Yo necesito, en la condición donde yo me persino, y le pido a Dios que me ayude, es cuando el NPSH disponible es mayor que el requerido, que es la condición más segura. Esa condición es completamente insegura. Vamos. Siguiendo. Siguiendo con paciencia. Dice, esta es la condición más crítica, peligrosa y no deseada. Nunca, nunca voy a seleccionar una bomba en esa condición. Cualquier incremento en la pérdida de carga, porque me cayó la hoja de esa zumbia pobre, porque se me llenó de lodos, que le cayó una camisa a la succión y la envolvió. Cualquier incremento en la pérdida de carga en la succión incumpliría esta igualdad, haciendo que el disponible se haga más chiquito que el requerido. Y en ese momento, perdón, empezó a hervir el agua y a continuación, en la bomba empezó a cavitar. Y hay desgaste. Cualquier incremento en la pérdida de carga en la succión incumpliría esta igualdad, provocando que el disponible se haga menor que el requerido. Y si eso ocurre, hay cavitación. Mantengan esa idea. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que muchachos? Si el NPSH disponible es ese más chiquito, porque las pérdidas de carga se hicieron más grandes. Otra vez, vean. Lo que desgraciadamente muchas veces ocurre en la vida real, y si especialmente la bomba está mal seleccionada, es que este valor se hace muy grande. ¿Por qué se hace grande este valor? Porque el travieso empezó a cerrar la válvula en la... Allá en... Que no salga del país. Que allá en Paso de Metrópolis, alguien llegó y empezó a cerrar la válvula en la succión. Y provocó que ese valor, eso, esa flecha se hiciera más grande, más grande, más grande, provocando que el disponible se hiciera chiquito, 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 y cayera por debajo del valor del NPSH requerido. La desigualdad se fue para el otro lado. El NPSH disponible se hizo menor que el requerido. Empezó a hervir el agua en la succión, y a continuación empezó a implotar en la bomba. Manténganse ahí. Espero que vamos bien con las ideas. Si no, me dicen. Vamos. Vean la carilla. Qué contentera. ¿Qué quiero? Que el disponible siempre sea mayor que el requerido. Vean la carilla feliz. Esta es la condición segura y deseada. Dice que el NPSH disponible sea más grande que el requerido. La siguiente pregunta que deberían hacerse es, ¿cuánto más grande? Bueno, normalmente, normalmente, esperaría que el disponible sea más grande que el requerido en al menos 25%. En al menos 25%. Aquí dice en al menos 25%. O sea, que si yo quito esta desigualdad y pongo un igual, pongo el 1,25. Este 1,25 es este 25 que está aquí. Ok. Ahora mismo vamos con ejemplos. A ver qué significa toda esta hablada, muchachos. Qué significa toda esta hablada. Espero que me sigan. De aquí creo que va a salir, muchachos. Si me recuerdo bien cuando hice esto hace varias semanas. De aquí va a salir el toque de los 7 metros. ¿Se acuerdan? ¿Qué era ese toque? ¿Qué les dije los 7 metros? ¿Qué era eso de los 7 metros? ¿Se acuerdan? Que a los 7 metros no hay su opción. Exactamente. Ustedes purgaron la bomba, la instalaron, todo les quedó bellísima y el agua está a 8 metros. El agua está a 8 metros porque ahí está el pozo. Ahí está a 8 metros. Y ustedes se arrancaron y se quedaron ahí todo el día. No todo el día, porque antes de que pasen algunos minutos o horas ya se ha disparado la sobrecarga del motor. ¿Verdad? Porque se sobrecalentó, porque el torque fue muy alto, porque no hay fluido de enfriamiento. El asunto es que la bomba no va a bombear el agua. El agua solo subirá por cubetazos. O habría que meter una bomba allá a 8 metros y con una bomba sumergida o sumergible para subir la columna de agua. Habría que meter la bomba en el agua. Vamos. Empecemos por la parte triste. Supongamos que nos planteamos esa condición. Vamos a empezar por ahí. Esa condición nunca la vamos a proyectar. Lo hacemos esta vez y nunca más. Pero vean, vamos a decir. Determine el mínimo nivel de reserva relativa a la línea central de la bomba que será aceptable. Muchachos, mucha hablada, muy bonito el castellano, pero lo que les estoy preguntando es que me digan cuánto es esto, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir esa primera oración. Determine el mínimo nivel de reserva relativa a la línea central de la bomba que será aceptable. Asuma que las pérdidas por fricción en la tubería es de 0,5 metros. O sea, me está diciendo que este valor, recuerden, era este valor. ¿Alguien va a decir algo? Ok. Vean que hay un asterisco. Y esto lo vamos a calcular ahorita, ¿de acuerdo? Por ahora, démonos un hecho que es ese valor, 0,5. La carga atmosférica es más o menos la de Cartago. O sea, aquí estamos como en Cartago. Este valor es la presión atmosférica en Cartago. Ok. Supongo que se bombea agua a 20 grados Celsius y a 20 grados Celsius la carga de vapor es esta. O sea, que todo lo conozco. De nuevo, ¿qué es lo que ando buscando? Este valor. Este valor lo conozco. ¿Cuánto vale este valor? Según los datos que está arribita, muchachos. La carga atmosférica. 8.64. Muy bien. Es cuestión de leer nada más, ligarse. ¿Cuánto vale este valor? 0.24. Muy bien. ¿Cuánto vale este valor? 0.5. 0.35. Muy bien. Y este valor, muchachos, que está aquí. Vean. Vean esta igualdad. Ahí está. Y yo sé cuánto valía cada uno de estos términos. Eran cuatro términos. Y a la hora de despejar la altura geométrica, me quedó este despeje. Este despeje. Entonces, la carga atmosférica menos la presión de vapor, menos las pérdidas de carga en la succión, menos la carga neta de succión positiva, la carga neta de succión positiva requerida, es la altura geométrica. Es el despeje a la hora de despejar de esta ecuación. ¿Es evidente, muchachos? ¿O no? Vamos. Ah, no. Por aquello. ¿Lo voy a hacer una vez? No, no. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto vale este valor? ¿Cuánto dijimos? Era. La carga atmosférica, lo voy a escribir, está muy grande esto. La carga atmosférica, menos la carga de vapor, menos la altura geométrica. ¿Por qué menos la altura geométrica? Porque esto es una succión negativa, o sea que este valor es negativo. Menos la sumatoria de todas las pérdidas de carga en la succión, es igual a la carga neta de succión positiva requerida. Todo esto que está aquí, si no, muchachos, ¿qué es esto? Y esto que está aquí, ¿verdad? Es esto que está aquí. Ojo. Es esto que está acá. ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Qué es lo que quiero que despejen? A ver, ustedes saben. Despeje este valor. Y me quedó esta ecuación. ¿Sí o no? A ver. ¿Qué está haciendo este valor aquí de este lado al igual? Está restando. Pasa al otro lado a sumar. ¿Qué está haciendo esto del otro lado al igual? Está sumando. Pasa al otro lado a restar. Entonces, me queda esta ecuación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Profe, sería lo mismo si yo paso todo eso y dejo el H ahí, ¿verdad? Digamos, pasar al revés. Sí, pero es que ve que yo lo quiero positivo. ¿Lo ves? Yo lo quiero positivo aquí. Entonces, esto, lo que hice fue pasarlo para allá. Y esto, lo que hice fue pasarlo para acá. Y me quedó esto, muchachos. Está claro. Es un despeje sencillito, muchachos. ¿Me siguen? Digan sí, digan no. Lo que se hizo fue pasar de negativo a positivo. Claro. Todo, vean. Muy bien, voy para atrás. Voy para atrás. Es que si lo borro, se me va a borrar todo, pero no importa. Pum. A ver. Esta ecuación, muchachos. Esto ya dijimos cuánto es. ¿Verdad que sí? ¿Esto cuánto es? O sea, la expresión de esa ecuación es. Véanlo aquí. ¿Ven que sí? ¿Ven? Ahí está. Entonces. La. Entonces, esto. Eso que estoy marcando aquí, muchachos. Esto. Lo voy a igualar. Porque dice aquí igual. Vamos a ver qué pasa cuando lo igual. Esto es igual. A la carga neta de succión positiva requerida. Requerida. Y ahora lo que quiero. Quiero que me despeje en este valor. ¿Qué está haciendo? Hg de este lado al igual. ¿Qué está haciendo? Ahí dice. Está restando. ¿Cómo pasa al otro lado al igual? Con el signo contrario. O sea, positivo. ¿Verdad que sí? ¿Qué está haciendo este valor de este lado al igual? Vean. De este lado al igual. Lo que está haciendo es sumar. Pasa al otro lado. O sea, para acá. Pasa al restar. Entonces, sí o no, muchachos. Que me queda. Esta ecuación. Profe, lo que quiere decir es que tiene que pasarlo a succión positiva. No, 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 no. No es eso, Milton. Solamente estoy despejando lo que me están preguntando. Vamos a sustituir, ¿de acuerdo? Vamos a sustituir a ver qué nos da. A la hora de sustituir. ¿Cuánto me dijeron que vale esto? 8,64. ¿Cuánto me dijeron que valía esto? Simplemente estoy tomando del enunciado. ¿Vale? 0,24. ¿Cuánto vale la pérdida de carga en la succión? ¿Vale? 0,5. ¿Y cuánto vale el NPSH requerido? El NPSH requerido, dice. El NPSH requerido para la bomba es 2,5 metros de columna de agua. ¿De dónde saqué este valor? ¿O quién me dio este valor? El NPSH requerido, el fabricante. El fabricante. El fabricante me lo da, muchachos. A la hora de sustituir, si ustedes con su calculadora, con su celular, de la calculadora celular, hacen esta resta, les tiene que dar esto. Tomen su calculadora, muchachos. Tómense un minuto. Los que no estén usando su celular para ver esta lección, hagan eso, muchachos. Con una calculadora o con su celular. Resten, 8,64 menos 0,24 menos 0,5 menos 2,5. A ver si les da este valor. Este. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ustedes lleguen y se agarran a besos porque, ay, sí, qué bonito, me dio un número. Pero más allá de eso, muchachos, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Ese 5,4. Lo que significa, muchachos, vamos. Voy a quitar rayas. Lo que significa es, es lo siguiente. Esta cota hacia abajo, muchachos. Esa cota, esa flechita, mide 5,4. Si el agua estuviera más abajo. Tienen su micrófono, muchachos. Si el agua estuviera más abajo, por ejemplo, a 5,5, el agua subirá, pero va a hervir. Eso es lo que significa. Si el agua está aquí, el agua va a subir y no va a hervir. Pero si el nivel de agua empieza a descender, entonces significa que este valor, si estuviera a una altura mayor, a 5,4, este valor se hace más grande que este. Y se incumple la igualdad. Este valor se hace más grande, muchachos. Cuando esto se hace más grande, que el disponible empiece a hervir el agua. O sea, por eso les digo que es un valor peligroso, ese 5,4. Porque si por alguna razón el nivel sigue bajando, el nivel de agua sigue bajando, por debajo de 5,4. Muchachos, aquí está el observador. Ese valor de 5,4 nace aquí. Ahí es donde está el vijillo. Estas patitas, aquí donde están sus pies, de aquí para abajo, de aquí para acá, 5,4. Si el agua empieza a bajar y a bajar y a bajar, el agua sube. El agua será bombeada, pero empieza a evaporarse. Y a continuación, pum, cavita. Y eso es lo que significa ese 5,4. Entonces, entonces, ¿cómo hago para que esa hora no ocurra? Bueno, voy a tratar, ojalá, en la medida de lo posible, muchachos, es que dónde esté el agua. Ojalá que dónde esté el agua. De más arriba. Voy a tratar de proyectar que el agua esté más arriba. ¿Cómo hago para que el nivel de agua no siga bajando, bajando, bajando? Con sensores de nivel que desconecten la bomba para que la bomba no siga bajando el nivel de agua en el tanque cisterna. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos. ¿Cómo? Vamos. Vamos despacito. Por eso la cara feliz, digo, la cara triste, porque es una condición peligrosa. Es como yo me persino y me curo en salud. ¿Para qué eso no me ocurra? Controlando los niveles con sensores de nivel. ¿Ven? Ahí está el vejillo. Sí, muy bien, Jordi. Si el vejillo está de arriba y el nivel empieza, esa altura empieza a incrementarse más arriba de 5,4, por donde están las rayitas, empieza el agua a hervir, muchachos, y a continuación a implotar en la bomba. Vamos. Feo, feo está eso. Vamos. Cara feliz. Vean la contentera. Vamos a, con el mismo despeje, lo que voy a hacer para curarme en salud, muchachos, es meterle este factor. ¿Se acuerdan? Un 25% a este valorcito que está aquí. Muchachos, vean, van despacio. Es la misma, vean. Lo que pasa es que aquí no está el 1,25, ¿lo ven? Ahí no está, pero aquí sí. Al yo meterle ese 25% para curarme en salud, vean lo que ocurrió. Decíamos que si aquí son 5,4, pero yo procuro que desde el vigillo de aquí arriba, muchachos, el agua esté a 4,48. Este ancho de banda que está aquí es un ancho de banda de seguridad. O sea, yo no voy a permitir que el agua siga bajando por debajo de ese valor. Porque si ya el agua empieza a bajar por aquí, muchachos, y empieza a bajar y empieza a estar por aquí el agua, empieza a cavitar. Entonces, yo voy a procurar que el agua esté aquí o de aquí para arriba que esté el nivel de agua. La capa superficial del flío. Eso es lo que significa estos numeritos. Vamos a ver. Porque yo uso autoformas para que me quede más bonito. Ahí, ven qué bonito. O sea, que ojalá el agua desde el viejillo está hacia abajo a no más de 4,78. Porque ya entre 4,78 y 5,4 estoy en peligro, peligro. Huele a peligro, dice la canción. Y si baja por debajo de 5,4, ya, me jodí solo. Ya empieza a hervir el agua y a continuación cavitación. Esa es hablada, muchachos, los 7 metros es un valor, digamos, general. Porque aquí estamos en Cartago, pero si estuvimos a nivel del mar, tendría mayor posibilidad de profundidad, no más de 7. O sea, que ya en este caso en Cartago a casi 5 metros, muchachos, a 5 metros un poquito más, ya empieza a oler a peligro. Huele a peligro. Empieza a hervir o definitivamente no va a subir. La zona en color es una zona segura para mí, para mí, el proyectista. Entre 4,78 metros y 5,4 se bombea y no cavita. Y aquí siempre la desigualdad es favorable porque el NPSH disponible es mayor que el requerido si no hay cavitación. Qué bonito. Sigamos. ¿Qué pasa, muchachos? Si el agua está desde el viejillo a 3 metros, pues estoy muerto a la risa. Si el agua estuviera a 3 metros, esto implicaría que hay exceso de energía. Esto no es un problema. Lo que implica es que podría utilizarse una bomba de menor desarrollo, es decir, con un NPSH requerido más alto. No es problema, muchachos, está bien. NPSH requerido más bajos significa, muchachos, que la bomba que estoy comprando es más cara. Significa que hay más desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, mayor investigación por parte del fabricante. Cuando el NPSH requerido de una bomba es bajita, muchachos, eso significa, vean mis manos, significa pague por una bomba más cara. Cuando el NPSH requerido es muy alto, significa, muchachos, que estoy probablemente pagando por una marca patito, ¿de acuerdo? Y me está costando bastante barato la bomba. Ok, espero que vayan conmigo. Vamos. ¿Existe un límite práctico? Sí. A más de 7 metros la bomba. Cualquier bomba centrífuga, estoy hablando de centrífuga, no estoy hablando de bombas de desplazamiento positivo, centrífugas. Será incapaz de elevar el fluido. Entonces, si el agua estuviese en un pozo a 40 metros, ¿cómo bombearíamos el agua al pozo? Con bombas de pozo profundo. La bomba se mete en el agua, la bomba se sumerge. Pero ya en esta configuración como el dibujillo no se puede. Vengan, la línea es continua y ahí pasamos el umbral de los 7 metros. Por más grande y chiquita que sea la bomba, la bomba no subirá al agua, subirá con cubetazos, pero no con la bomba, no por la bomba. Profesor, disculpe, cuando hay más de 40 metros, digamos, de profundidad en un pozo, el agua se sube a otro, se sube a un tanque aparte. No, no, o sea, este valor es un ejemplo, nada más, no es una regla. El agua puede estar a 100 metros, entonces lo que usamos es meter bombas de pozo profundo, bombas multitapas allá, a 100 metros y con las multitapas lo que hacemos es vencer la columna de los 100 metros para llegar hasta el nivel donde está la estación de rebombeo, donde están los tanques que mencionas. 40 metros es un ejemplo, nada más, pero puede ser que el agua está a 10 o a 15. Siempre en esos casos, muchachos, cuando sobrepasamos 7, ¿qué hacemos para sacar el agua del pozo? La bomba va para abajo a través de un pozo, la metemos en el pozo. Sí, la consulta es la siguiente, digamos, que ya no entra directamente a la bomba centrífuga, hay que hacer todo, hay que hacer todo, digamos, sacarla del pozo y ponerla en un tanque aparte. No te entendí, no te entendí tu consulta. Va de nuevo. Está a 40 metros de profundidad, se saca del pozo, se pone en un tanque aparte y de ahí se bombea, de ahí ya lo agarra la bomba. Y hay otra bomba, ya a nivel de piso, a nivel de la industria, ahí la bomba, otra bomba toma agua de ese tanque donde llegó el agua rebombeada por el pozo y otra bomba lo toma, la lleva a la presión y la lleva a la presión de las líneas de producción en la empresa o en el o en el residencial, por ejemplo, también. ¿Está bien? Sí. Ok. All right, muchachos, ahora sí. Vamos a empezar a hablar de pérdidas de carga. Esto nos va a tomar un montón de rato, muchachos. Son como 80 diapositivas, no sé cuántas diapositivas llevo y no sé cuántas diapositivas llevo. ¿Me imaginas? Vamos a la mitad. Ok, pero no importa. Todo ir bien. Si no terminamos, seguimos la próxima semana. Las pérdidas de carga. Cuando un fluido circula por un sistema de distribución, pensemos en las tuberías, el fluido pierde energía. Es imposible, muchachos, es imposible si el fluido va en esta dirección, opa, perdón, si el fluido si el fluido va en esta dirección, o sea, circula caudal, Q es caudal, es imposible, muchachos, que la presión en este punto sea la misma presión en este punto. Y les dije, por dos razones. Porque si el fluido se mueve y es diferente de cero, o sea, hay caudal, es porque debe existir un gradiente de presión entre el punto uno y el punto dos que genere una fuerza neta en la dirección del movimiento. Eso que dije se llama la segunda ley de Newton. pero además como hay tuberías y hay accesorios es inevitable, muchachos, que la misma tubería, la rugosidad de la tubería y la presencia de las válvulas genere pérdida de energía y por tanto la presión en dos aún cae más. La presencia de las tuberías genera pérdida de presión. Y vamos a tratar de predecir esas pérdidas de carga. Un poquitito. ¿Quiénes presentan pérdidas de carga o generan fricción? Bueno, las tuberías, las válvulas, los accesorios, las tests, los medidores o contadores de agua, etcétera. Para modelar las pérdidas de carga hay muchos modelos, ¿de acuerdo? Muchos modelos. Uno de esos modelos se llama el modelo de Darcy Waysback. Pero no lo vamos a ver, muchachos. Vamos a utilizar una forma más sencilla, ¿de acuerdo? Para ustedes y para mí. Por ejemplo, los contadores de agua. ¿Qué es eso del contador de agua, muchachos? Es lo peor conocido como el medidor, ¿verdad? De la paja de agua, entre la paja de agua y su casa hay un medidor, que es lo que normalmente un, alguien de la asada o de la municipalidad o del acueducto llega a abrir y ver, ¿de acuerdo? Y anota para luego cobrarles. Los contadores de agua, muchachos, generan pérdida de energía, como las tuberías y cualquier otro accesorio que hay en el sistema de distribución. Por ejemplo, si esto es un contador, esa información general de un contador, si yo sé cuánto es el caudal que pasa por el contador y sé el tamaño del contador de ese medidor, entonces sé la pérdida de presión. En este caso, muchachos, anda por ahí de 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es más o menos 0,5 bar de presión. Otra vez, que acabo de decir es que un bar de presión, ¿recuerden? un bar de presión es aproximadamente igual a un kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Si pueden apreciar este valor que está por aquí, muchachos, ese valor que está leyendo aproximadamente anda por ahí de 0,5 bar. Ese valor ahí donde está desarrollado, 0,5 bar. ¿Qué es eso que está ahí, muchachos? No se me abrumen. Sabemos este valor que está aquí, muchachos. La rugosidad de la tubería es que una tubería de PVC, muchachos, la rugosidad, la altura de cresta, cuando ustedes meten el dedo en la tubería y hacen así, muchachos, esa sensación de rugosidad en el PVC, lo que veo aquí, muchachos, es que es una tubería muy, muy lisa. La altura de cresta de esa rugosidad es muy chiquita en comparación de una tubería de hierro galvanizado, que es mucho más grande. Este valor es chiquito, 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 mientras que este valor es más grande. Lo que quiero decirles simplemente con esta tabla es que hay tuberías que son más rugosas que otras. Hablé nada más del PVC y el hierro galvanizado como ejemplos. Esto que está aquí, muchachos, no se me abrumen. Aparecen muchos números, pero lo que importa, muchachos, es que una válvula, voy a poner aquí, una válvulilla, pensemos de una válvula. Cuando un fluido circula a través de una válvula, se genera una diferencia de presiones. entre el punto uno y el punto dos. Degramos que cuando hago circular un caudal por aquí, por esa válvula, la válvula está abierta. ¿Ok? Claramente hay una diferencia de presiones porque es inevitable, muchachos, que la válvula genere pérdida de carga, pérdida de presión. Pero, supongamos por un momento, muchachos, que la diferencia de presiones entre uno y dos cuando está pasando ese caudal es un valor diferente de cero. O sea, digamos que son cien pascales, cien pascales de diferencia de presiones. Pensemos ahora, muchachos, que quito la válvula. Quito la válvula. Quito la válvula. Y tengo el punto uno y el punto dos. Ya no está la válvula. Y hago pasar el mismo caudal. Si yo mido la diferencia de presiones entre uno y dos, ¿verdad que ya no van a ser cien pascales? Como ya no está la válvula, la diferencia de presiones es menor porque ya no está la válvula. La válvula ofrece resistencia al paso del flujo. ¿Verdad que sí? Muchachos, ¿me están siguiendo? Es claro. ¿Cuando estaba la válvula? Sí. Sí, sí, profe. Claro, ok, muy bien. Gracias. Pero resulta ser que imagínense, muchachos, de que yo quiero volver a medir la diferencia de presiones entre uno y dos y que vuelve a registrarse los cien pascales de diferencia de presiones. Entonces, ¿qué les parece, muchachos, si yo instalo una tubería suficientemente larga de tal forma que ahora el punto dos sea como por aquí? Dos. El punto dos prima es ese. La diferencia, esta longitud que yo agregué de tubería, esta longitud, voy, disculpen, esta longitud de tubería que yo agregué para volver a ver los cien pascales a la hora de medir la diferencia de presiones entre esos dos puntos, esa longitud L hace que se registre entre el punto uno y el punto dos los cien pascales. Entonces, si no, muchachos, que esa longitud L es equivalente a la presencia de la válvula, como si la válvula estuviera otra vez presente, pero no está la válvula, sino que agregué tal longitud de tubería que generara la misma diferencia de presiones que cuando estaba la válvula. ¿Me siguen? Lo que tuvo fue ganancia de distancia. Exacto. Entonces, esa L es la equivalencia a la válvula y eso se llama longitud equivalente. ¿Me siguen? Dice equivalencia a las pérdidas de carga por los accesorios en metros de tubería recta. Eso es lo que significa esa información que está ahí. Longitud equivalente. No es longitud medida con una cinta métrica, sino que es la longitud que equivaldría a la presencia de ese accesorio. ¿Está claro? Sí. Excelente. Vamos. Esa es la misma vara. Ojo, ¿cómo? Ok. Esta es la misma tablita, muchachos, nada más que de otro libro. Pero es lo mismo. Dice, aquí, muchachos, por si, para que no tengamos problemas con inglés. Dice aquí, este valor. Dice ahí, 45 degrees elbow. ¿Qué es esto, muchachos? Elbow. ¿Qué es esto? Elbow. Codo. Eso, muy bien. Codo, 45 grados. 90 degrees elbow. Así se dice, elbow. Codo. T-run. T-run. Ok, vamos a ver. Despacito, vamos a ver. T-run. El T-run es, dice una T, así. Es una T. Es lo que nosotros conocemos como T. Pum, pum, pum. Ahí está la T, ¿verdad? Pum, pum, pum. Ahí está la T. Cuando habla de T-run, es que el flido está circulando en esta dirección. O sea, por aquí no pasa el agua. T-branch. Branch, muchachos, es rama. O sea, una T por la rama. Suena raro eso. T por la rama. Significa, muchachos, que este es el codo. Y, a ver, T por la rama. ¿Qué significa? Dice, no es gallo, es gallina, ¿verdad? Y si el flido no circula por aquí, ¿por dónde se va el flido? Por la rama. T por la rama. Ahí está, muchachos. Gate, valve. A ver. Gate, con puerta. Válvula de con puerta. Esta es válvula de balance. Y ahí sigue, diferente. Válvulas en ángulo, ángulo de globo, válvula check, tipo bisagra. Esa check valve swing. Válvula de check de bisagra. Bueno. Simplemente, muchachos, nada más para que, estoy traduciendo, nada más. Vamos. Ahora sí. Necesito que me acompañen lentamente, muchachos, porque vamos a ir como despacito a tratar de utilizar unos nomogramas. Escuchen. Nomogramas. Nomogramas es como decir unos gráficos con mucha información para obtener el diámetro. Vamos a decir, si yo les doy, les digo, a ver, tengo una, necesito pasar por una tubería principal, una tubería distribuidora o derivativa o una columna ascendente, necesito pasar, no sé, por ejemplo, 200 galones por minuto de agua y la vamos a pasar por tubería de PVC. Y yo lo que quiero es que me digan cuál es el diámetro. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ojalá que estén atentos, ¿de acuerdo? Síganme la corriente. Voy a seguir avanzando. Vamos. Ese es el nomograma. Nomograma se llama. Nomomograma. No. Nomo. Nomograma. Ok, vamos a ver. Vean, muchachos, primero, vean que aquí, muchachos, aquí, en este, en el eje vertical, tenemos el flujo en galones por minuto. Aquí, por aquí abajo, muchachos, tenemos algo que se llama pérdida de carga unitaria por cada 100 pies. En PSI por cada 100 pies. Síganme la corriente, muchachos, tengan paciencia, ahorita esto tendrá sentido. Tenemos en el eje vertical, ahí tengo un marcado en moradito, tengo que, vamos a leer, caudal, porque yo les dije, muchachos, a ver, les dije, necesito pasar, ¿qué dije? 200 galones por minuto. 200 galones por minuto en una tubería de PSI. Y lo que quiero que me digan es cuál es el diámetro de la tubería. ¿Ok? Entonces, vamos. Entonces, lo primero es, en el eje vertical tenemos el caudal. En el eje horizontal tenemos la pérdida de carga, que vamos a limitarla. Ven abajo. ¿Qué representan las líneas de pérdida? Las líneas de abajo representan la pérdida de carga por cada 100 pies. Téngan paciencia, ya esto tendrá sentido. ¿Qué representan esas líneas curvadas, esas que van hacia abajo, muchachos? Que se los puse en color naranja, en ese entrecuadro. Significa el diámetro, es un dato de salida. ¿Y qué significa ese bloquecito, muchachos, de color verde? Significa la velocidad. Y por aquello, muchachos, ahí dice, ven, puse esto aquí. Eso lo que significa es el código de instalaciones hidráulicas, sanitarias y edificaciones de Costa Rica. O sea, tenemos que hacer referencia a la norma costaricense. No se me abrumen. Todo tendrá sentido. Ahorita vamos a practicar. Ok, sigamos. En el país, escuchen, en el país Costa Rica no hay diámetros ni de 3,5 pulgadas, que es este diámetro que está aquí, que es este diámetro que está por aquí, aquí, muchachos. Este diámetro que está aquí marcado, muchachos, es este que está aquí. Todo esto, muchachos, representa el diámetro de 3,5 pulgadas. Toda esta línea representa 3,5 pulgadas. No hay. Y no hay, ahí se ve. No hay de 5 pulgadas. O sea, no vamos a seleccionar nada que esté dentro de esa línea. Porque el país no me lo ofrecen. Esas dos. Ok. Tenga paciencia. Yo sé que hay un montón de información, un montón de información, de rayas, pero no se asusten. ¿Cuáles son los datos de entrada? O sea, para yo entrar a ese nomograma necesito dos datos. Necesito el caudal en el eje vertical y la pérdida de carga unitaria por cada 100 pies en el eje horizontal. ¿Cuáles son los datos de salida? La velocidad y el diámetro. Primero vamos a explorar y usar ese nomograma y después salimos corriendo utilizando una aplicación en el celular o en la computadora. Vamos. Una buena práctica, dice la normativa costarricense, es limitar la velocidad del agua en las tuberías a menos de 3 metros por segundo. En el caso de la normativa costarricense, es limitar las velocidades entre, dice aquí, entre 0,6 y 2 metros por segundo para evitar en un caso ruido y en otro caso evitar a velocidades muy bajas provocar que en las tuberías se depositen lodos. O sea, yo necesito que el agua fluya suficientemente rápido, pero no demasiado rápido para provocar ruido en las tuberías. Si ya de por sí el ruido no interesa porque el agua se mueve en tuberías que están en casa de máquinas, las velocidades pueden incrementarse hasta 4 metros por segundo. Eso, muchachos, es cultura general. Espero que lo recuerden. Vamos. Sizer. Ahora sí, vamos a practicar lo que me recomienda Azrae. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este señor? Azrae. Si no recuerden qué significa, pues más o menos especulen. La A viene de American. La S viene de Society, sociedad. H viene de Hitting, que en español significa calentar, calentamiento. R de refrigeración, A de aire acondicionado y E de ventilación. O sea que en castellano, en costalicense, significa la sociedad americana o norteamericana porque es que ustedes saben que los gringos dicen, vean, he escuchado que los gringos dicen I'm an American. Lo que quieren decir es que son estadounidenses, ¿verdad? Porque si yo me pongo creativo, me pongo así como peleón, yo puedo decir que yo también soy americano. ¿Verdad que sí? Porque vivo en el continente americano. Lo que pasa es que los estadounidenses dicen American and I'm American y lo que quieren decir es que son gringos, ¿verdad? Bueno, bueno. La sociedad norteamericana de calentamiento, refrigeración, aire acondicionado y ventilación. Me recomienda que la pérdida de carga en pies, por cada cien pies, esté entre uno a cuatro. Venga, ahí está marcado en rojo. Muchachos, si ustedes convierten un pie a PSI me da cero cuarenta y cuatro. ¿Ven que está rojo con rojo? Y si convierten cuatro pies de pérdida de carga a PSI, eso le da cero coma setenta y seis. Por eso está verde con verde, rojo con rojo. Uno a cuatro pies por cada cien pies es cero cuarenta y cuatro PSI, que significa libras por pulgada cuadrada por cada cien pies. Espero que me sigan. La proporción, escuchen lo que digo, la proporción de uno a cuatro pies por cada cien pies es la misma proporción de uno a cuatro metros por cada cien metros. Ustedes dicen, ¡Venga, como un metro es igual a un pie! No he dicho eso. Lo que digo es que la proporción es la misma y es a tres coma veintiocho porque en un metro cada vez entre veintiocho pies. Estoy diciendo cosas muy rápido, muchachos, pero tengan tranquilidad. Ahorita vamos a... Lo importante es que uno a cuatro pies por cada cien pies es exactamente lo mismo que uno a cuatro metros por cada cien metros. Es la misma proporción. Vamos. Esas barras rojas, muchachos, representan este valor. Voy a borrar otra vez para que vean. Esas barras que vimos representa esto. ¿Por qué? Porque en este nomograma me pide la información como la visualiza en PSI por cada cien pies. Vamos. Vean aquí que dice friction loss. Aquí dicen en español es pérdida de carga en PSI por cada cien pies. ¿Lo ven? Y aquí están los 0.44 y aquí están el 1.76 O sea que este valor, muchachos, todo esto que está aquí es el ancho banda de selección de diámetros para trasegar agua fría o agua caliente. Voy a borrar esas rayas. Tengan paciencia. No los voy a abrumar demasiado, muchachos, porque ya son las 8 de la noche. Un poquitito más, ¿de acuerdo? Y luego lo suelto para que hagamos el quiz. Vamos. Lo cierto es que en ese ancho de banda entre esas barras rojas, muchachos, vamos a seleccionar diámetros cuando trasegamos agua. Esto es para agua. Cuidado, muchachos, esto no es para trasegar helado, ni aceite, ni petróleo. Es agua. Agua fría o caliente. Ven, ese es el ancho de banda de selección, dice. Vamos. Un ejemplo. Esto lo hacemos primero con ese, escuchen, nomograma y después lo haremos con una aplicación con el celular o con la computadora para que vean qué bonito. 180 galones por minuto. Y vamos a trasegar agua. No dice qué tipo de agua, nada más agua, ¿verdad? Puede ser agua de proceso, agua, recuerden, agua de proceso es agua, agua que no has de beber, no necesariamente es agua potable. Ahí no digo que es agua potable, digo que es agua, nada más. En una teoría de PVC, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos. Pum. A ver, aquí, muchachos, están los 180 galones por minuto. ¿Verdad que sí? Porque está cerquita a los 200, aquí está 200. Y voy a seleccionar, muchachos, una tubería que me cumpla con eso, vean. Una tubería de 5 pulgadas, ¿por qué no la selecciono? Esa que marqué de morado, un círculo, ¿por qué no la selecciono? Porque no existe en el país. Muy bien, están en todas. ¿Por qué no utilizo esta, muchachos, que esta franja era la de 3 y media? ¿Por qué no seleccionaría esa? Esta que va por el bien. No existe tampoco. No me la ofrece. Muy bien, están en todas. A ver, correcto. Síganme, síganme con paciencia. ¿Por qué, por ejemplo, no utilizo la tubería de 2 pulgadas? Porque si ven, muchachos, para 2 pulgadas, síganle, síganle, vean. Y cuando atraviesa el ancho de banda de selección, ¿qué pasa, muchachos? Significa que el flujo que me ofrece, que me puede pasar una tubería de 2 pulgadas, sino, muchachos, que el valor más alto que podría pasar es 40 galones por minuto. Y el valor más bajo que puede pasar por esa tubería es de 20. ¿Cuánto necesitaba yo? 180. No me sirve la de 2 pulgadas. ¿Está claro? No me sirve la de 2 pulgadas. Entonces, vean que la solución es de 4 pulgadas porque vean que la de 4 pulgadas es esta, muchachos, vean, es esta. Ahí está, ahí dice el 4, 4, 4, 4, 4, vean que él cae dentro del ancho de banda. Vean que, pum, ahí cayó, vean 2, ahí está más o menos. O sea, que perfectamente una de 4 pulgadas me va a solucionar mi aplicación. No puedo poner, vean, y ustedes me dicen, por favor, ¿por qué no pone una de 6? Y pongámosla de 6, pongámosla de 6, a ver, vean la de 6. Si no, muchachos, que en el ancho de banda de selección siempre me va a dar más de los 180 galones, pero una tubería de 6 pulgadas, si no, muchachos, que es mucho más cara que una de 4. Van ustedes a pagar por ustedes por una sobreestimación. ¿Está claro? Muy cara la de 6. Muy bien. Ok. Estamos usando nomogramas, un gráfico. 6 diámetros de 4 y 6 pulgadas, pero no de 5 y de 3,5. Otra vez. Es que te escuché mucho ruido. Ok. No hay en el país. Aquí lo dijo. Vean, va para arriba. No hay en el país. Ahí dice. En el país no tenemos diámetros nominales. Ni de 3,5 ni de 5 pulgadas. Ok. Voy para adelante otra vez. Disculpen que lo pasen muy rápido. Voy a borrar rayas. Muy bien. Lo siguiente que quiero que hagan junto conmigo, muchachos, es lo siguiente. Todos los que estén escuchando esta clase, sin el celular, o sea, que tengan el celular libre, por favor, muchachos, lo que van a entrar es a su tienda, a su tienda Android, a esa, ahí, al lado oscuro. Y entran a una, a su tienda, no sé, ¿cómo se llama? Google, no sé qué. O si tú usas iPhone, entran a a a a a a a a a la App Store, los que tienen iPhone o tablet en iOS, o sea, de Apple. Y van a buscar, muchachos, un una herramienta que se llama System Sizer y la instalan. Los que tienen Android entran a la tienda, a la tienda, o sea, ¿cómo se llama? Google Play o Play Store, no sé cómo se llama. Y entran a la Huawei y buscan System Sizer ¿de qué? Del fabricante Bell and Gosset. Porque vamos a hacer lo mismo pero con una aplicación. Prueba, el simbolillo es rojo y blanco. Correcto, velo aquí, velo, velo. Es este. Bell and Gosset. Ah, ok. Bell and Gosset, esta. Bell and Gosset System Sizer. System Sizer. Busquen, muchachos, unos segunditos. Y si ya lo tienen, instálenlo, denle. Download. Los que no tienen teléfono inteligente, no se preocupen, yo les voy a dar otra posibilidad. Si tienen PC, lo pueden descargar. Oh. Es un circulillo. Velo aquí. Velo, velo, velo. Velo en la imagen. Ah, sí, sí. Sí, no, es que me salí, ayer lo vi. Ok. Bell and Gosset System Sizer. Listo, profe. Ok, muy bien. Muy bien, manténgase ahí. Descárguenlo. Todos los que puedan, si no están viendo esta clase, si están viendo, perdón, si están viendo la clase con el celular, pues no lo pueden hacer, ¿verdad? Manténgase ahí. Si no, lo descargan. Ok. Todos aquellos que no puedan descargarlo en sus celulares, porque, no sé, porque no, no, no tiene un teléfono inteligente, lo pueden descargar en su computadora. Vamos, lo voy a hacer conmigo, vamos a, y lo hacen conmigo, muchachos. Voy a dejar de presentar, voy a, ¿qué? Ok, voy a dejar de presentar un momentito, pum, y voy a, vamos a presentar aquí, voy a irme a un buscador, ¿de acuerdo? Voy a ir a Google. Yo tengo Mac, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo instalarlo en mi Mac, esta computadora que tengo aquí es una Mac, pero no importa, el procedimiento es el mismo. Vamos a buscar, profe, yo tuve un problema porque se fue la electricidad en mi casa y perdí, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. La clase usted la va a poder revisitar más tarde. Profe, parece que es todo lo que, la aplicación. Sí. Pero tranquilo, yo les voy a decir cositas, ok, tranquilo. Vamos, están viendo Google, ¿de acuerdo? Y vamos a escribir, ok, de nuevo, los que no pueden instalarlo en sus celulares, sí, está bien. Los que no pueden instalarlo en sus celulares, entonces tienen la opción de instalarlo en su computadora con ambiente Windows, en su PC. Y voy a escribir, pura vida, Bell Angocet, Bell Angocet, doble, doble S y doble T. Espero que lo están viendo, muchachos. Ven ahí dice, Bell Angocet, le doy Enter. Así se llama el fabricante de este, Bell Angocet, escuchen, Bell Angocet fabrica bombas y un montón de cosas para bombeo. Y además es el proveedor de esta aplicación. Ok, entonces, Bell Angocet, y le doy Pong, Enter. Y me voy a la primera, al primer, al primer enlace, ok, pum, voy a ir primero. Ahí estoy dentro de Bell Angocet. Que sí, que sí, ya, ya. Ok, estoy dentro de Bell Angocet. Lo que voy a hacer es, muchachos, irme aquí donde dice, Selection Tools, lo ven, pum, venga ahí, Selection Tools, y me voy, pa, 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 para abajo, para abajo, para abajo, y ahí está, System Sizer, pum. Y a continuación, bajan, 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 y ahí dice, Download System Sizer for Windows. Ahí ustedes le dan click, y le dan el proceso de instalación. Yo no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque mi compu, como les digo, no es Windows, no es PC, es Mac, entonces no lo puedo instalar. Aquí, muchachos, aquí, ven aquí, ahí lo pueden instalar en sus computadoras, los invito a que lo hagan, no ya, si lo hacen en su celular, es suficiente, pero si quieren, también lo pueden instalar en sus computadoras, pero solo con ambiente Windows. Ok, voy, cierro aquí, regrese. sigamos con la presentación. Un poquitito más, muchachos, y seguimos haciendo otra cosa. Ya casi, hacemos un descanso. Sigamos, clase 4. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer lo mismo, pero con una app, ¿de acuerdo? Pero todo va a ir muy bien. Vean. Recuerden, el ejemplo que estábamos resolviendo, hace un ratito, ¿verdad? Hace un momentito, el ejemplo que les planteé que me ayudaran a resolver con el nomograma ese. Dígame el diámetro de tubería que necesito para trasladar 180 galones por minuto de agua con PVC. Con PVC. Y nos dio, según los nomogramas, escuchen, se dice nomograma, 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 como de nomo, como de enanito, nomograma. Y me dio 4 pulgadas, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con Sizer. Vamos. Yo les decía, muchachos, que lo que hicimos fue entrar a Bell & Gosset, fuimos a Selection Tools, y me buscaron System Sizer, y lo instalaron en sus computadores. Eso fue lo que hicimos. Ok. Por favor, abren la aplicación, los que están en el celular, todos los que puedan, tranquilos, muchachos. Abren, y si no, muchachos, que se les ve algo así. Por favor, van a entrar aquí, muchachos, donde se ve ese recuadro, dice Flow Pressure Drop. Sean creativos, exploren. Exploren. Lleguen al applet que dice Flow Pressure Drop. Hay diferentes menús, Temperature Load, Flow Pressure Drop, Circuit Pressure Drop, Unknown Pressure Drop, Circuit Setter, Settings, y Disclaimer. Pero ustedes toquen muchas veces con el dedito, donde dice Flow Pressure Drop, que significa caída de presión por flujo. Eso es lo que significa en español. Explore un momentito, muchachos. Y me dicen, sí, ya llegaron ahí, ya vi en donde está Flow Pressure Drop. Cuando lleguen a Flow Pressure Drop, muchachos, se les va a ver, se les va a ver, ven, arriba donde dice Flow Pressure Drop en la parte de arriba. Voy a ampliar esta vara, muchachos, para que se vea más. Van a llegar, opa, perdón, me equivoqué, voy a llegar a, a esta parte, dice Flow Pressure Drop, ¿lo ven? ¿Qué van a hacer? Con sus deditos, toquen aquí, muchachos, y digiten, 180 galones por minuto. Háganlo, por favor. Exploren. Y con sus deditos, por favor, marquen más o menos, vamos a ver, voy bien, marquen más o menos para llegar a cuatro pulgadas. Marquen aquí donde dice Steel, porque ustedes pueden seleccionar entre Steel, entre Cobre y entre PBC. Por el momento, muchachos, marquen Steel para que les, para que les dé un valor similar al mío. Les aclaro, todos los que estén trabajando con Android no exactamente van a obtener los mismos valores, pero, pero háganlo, muchachos, Steel, porque, muchachos, eso es lo que pasa con trabajar con el lado oscuro, que no les va a dar exactamente lo mismo que trabajar con el lado de la luz, que es trabajar con Apple. Pero no importa. A ver, otra vez, ¿qué les dije? pongan aquí sus deditos y digiten como una calculadora 180, Enter. Y, tocando más o menos, el valor de más o menos lleguen a cuatro. Y además, toquen donde dice Steel, que significa a cero. Steel significa cero. Una actuaría de cero. A ver si les dan valores similares a esos que están en, a estos valorcitos donde dice Friction Loss. Más o menos, a ver si les da algo parecido. Y Velocity, Velocidad, en pies por segundo. Dígame, a ver si les da algo parecidito. Este, la Friction Loss me da 1.86 y la Velocidad sí me da igual. Muy bien. Ok. Marta, ¿tienes Android o tienes iPhone? Android. Sí, eso es lo que pasa. Les va a dar una pequeña diferencia por trabajar con Android. Pero no pasa nada. No pasa nada. A ver. A ver, el resto, compañeros, ¿vamos bien? ¿Están entrabados? No se asusten. Totalmente igual. Que no les den miedos paralizados. Simplemente usar, si sabemos usar Teams, ¿verdad? Al principio, si ya sabemos usar Teams, esta vez es un vacilón. ¿Verdad? ¿Les da parecidito? Desde las seis y media no tengo luz y llega ahorita y estoy todo perdido. Tranquilo, no pasa nada. A ver, a ver, vamos para que el compañero, pero descargaste, ¿ya descargaste Sizer o llegaste después de que hablamos de que descargamos Sizer? No, hombre, se acabó de llegar, literal. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Todo bien. A ver, vamos, vamos todos juntos. El compañero que acaba de hablar, ¿quién era? Sí, que era, ¿quién fue? Era Güero, no. Sterling, ok, vaya. ¿Qué tiene usted? ¿Android o tiene iOS o tiene iPhone? Android. Android, muy bien. Entonces, entre a su tienda, de preferencia, el ese, no sé cómo se llama, Google Play, Play Store, o cómo se llama, y por favor, busque System Sizer, System Sizer, System Sizer, System Sizer, es de este fabricante, este, ¿cómo es? Sterling, busque, vea, vea este simbolito, ese es el que te va a llegar, B&G, B&G viene de B, Bale and Gosset, busque, digite en su tienda, digite System, otra vez, ¿cómo es en inglés? System Sizer, le da a buscar, y te va a aparecer un simbolito, hay como un, con un elipse, con una B y una G. Profe, es que yo lo descargué en la compu, y en la compu no sé, es diferente, salen un montón de cosas. Claro que sí, es diferente, pero tranquilo, es la misma vara, nada más que en una aplicación, de, de qué, de escritorio, es lo mismo, es lo mismo. No, porque no me aparece eso que usted está diciendo. No, porque, ¿cómo que no aparece? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no aparece? Eso de poner 180 y cambiar a cuarzo pulgadas, y esas cuestiones. Claro que sí aparece, explore, te tienes que ir donde dice Flow Pressure Drop, usted con el mouse toca donde dice Flow Pressure Drop, con su mouse, con el puntero, no con el dedo, ¿verdad? Listo, provee, ya lo tengo. Muy bien, vamos, les decía que sí, pero, no se me abrume muchachos, no se me abrume, todo va a estar bien, todo va a estar bien, es nada más para que, para que vean que hay cosas para calcular pérdidas de carga, están estas alcahueterías, para hacer estas cálculas, para no hacerlo a mano, los, el compañero que acaba de llegar también, si quieres lo puedes cargar, si tienes la disponibilidad en tu computadora lo puedes hacer, lo que hicimos fue, bueno, voy a soltar esta vara muchachos, voy a soltando esto, lo voy a repetir, para el compañero que acaba de llegar, ¿cómo era? Aquí, voy, pum, y lo que hicimos fue, voy, entro a un buscador, ahí estoy, estoy en Google, te advierto a este link que yo no lo puedo descargar, porque yo tengo Mac, y la opción que te voy a explorar, es para descargar solamente en PC, es una aplicación, es la misma aplicación, pero, para utilizar en computadora, no para teléfono inteligente, ni tablet, y lo que escribimos es, escribimos es, Bell and Gosset, arriba ves, Bell and Gosset, ¿por qué Bell and Gosset? Porque Bell and Gosset, es el proveedor de esta aplicación, le doy, enter, y vamos al primer, al primer enlace, aquí estoy dentro de la página, de Bell and Gosset, Bell and Gosset, es un fabricante, de bombas, y un montón de cosas, para sistemas, sistemas hidrónicos, sistemas para agua caliente, agua fría, luego vamos a, Selection Tools, Selection, Selection, ¿se podría ver, un mensaje que acaba de enviarle, ahí, a Things, profe, yo estuve, by Benefasos, ¿quién me habló? yo fui el que le mandé, la foto ahí, al chat, del grupo, ¿qué fue? ok, vamos a ver, porque no veo, una foto, un segundo, no, no veo, no veo ninguna foto, en el muro del team, no lo veo, bueno, por privado, ¿no? ¿no me ha llegado? creo que ya, y ahora sí, yo, después lo hago, no lo encuentro, ah ya descargaste otro jason descargó otro es descargaste esa otra aplicación es system sizer de velan goset velan goset tiene más de una aplicación yo seguí el procedimiento que usted demostró bueno vea voy a pasar las todas bien esta pantalla pero si usted vea tenga jason y compañeros la pantalla en selección apagame el micrófono porque escucho muchos perritos gracias donde dice selección tus vamos a system system sizer y lo que hacemos es download a ver jason y compañeros porque el que es el que me descargó jason es system size psicometrics ves el que me descargaste fue este este de aquí el que necesito que me descargues es download system size por windows ok y aquí vamos abajo abajo seguimos vamos 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 y le doy agree estoy de acuerdo i agree to the terms of the png and user o sea le doy ahí le doy ahí muchachos click here click in here click here y lo descargan gracias sí con gusto y para sterling está bien eres de las opciones volvamos ya voy a dejar de compartir esto aprovecha tranquilo y si gusta para que nos atrase ya la tengo aquí en el teléfono entonces de ahí no no está bien pero es porque quiero que sepas que puedes descargarlo en tu computadora si tienes acceso si tienes una computadora para para descargarlo pero en pc en windows ok pero está en la presentación vamos a equipos profesor es para agua solamente verdad esa aplicación sí exactamente es que ya me perdí donde estoy bueno vas ok vamos de nuevo ahí está toda mi pantalla voy otra vez a la presentación tengo que hacer todo esto cada vez que me salgo tengo paciencia ya casi casi vamos a hacer cierre muchachos de acuerdo vamos el ejemplito con el sizer y terminamos de acuerdo terminamos para para la parte bonita la parte que más les gusta verdad no ah bueno sí sí perdón voy a ver ven que me duré mucho haciendo el quiz entonces espero que se entretengan bueno todo va a estar bien todo va a estar bien tranquilos relájense vamos no le estamos aquí ok a ver quien me habló me hablaron no ok entonces muchachos con sus deditos exploraban cuando una una vez que entran a system sizer exploren donde dice flow pressure drop ahí con sus deditos pueden tocar los diferentes submenús pero concéntrese en el que dice flow pressure drop a continuación cuando tocan flow pressure drop se aparece esa pantallita en su pantalla en su pantalla por favor decía estoy presentando sí verdad sí si están viendo ahora sí por favor a sterling y compañeros por favor se ubican aquí y como una calculadora digitan 180 enter como con sus deditos por favor muchachos se van a subir o bajar van a ver que suben o bajan los diámetros pero ubíquense en 4 vean que ustedes con sus deditos pueden seleccionar si es steel si es cobre o si es pvc exploren sterling que es el último que ha llegado vamos a seleccionar por favor steel para este ejemplo porque seleccione steel porque es el que yo tengo marcado ahí en el oscurito y observen que más o menos de estos valores más o menos los que estén en android van a tener una ligera diferencia en alguno o en algunos de los dos datos estamos muchachos sí verdad les dije sí profe sí excelente les dije que la pérdida de carga es lo que significa friction loss en inglés friction loss en español disculpe significa pérdida por fricción 1,83 pies por cada 100 pies es la misma proporción a 1,83 metros por cada 100 metros es la misma proporción ¿qué significa eso muchachos? significa que si la tubería midiese en términos totales equivalentes incluyendo los accesorios 100 metros cuando el fluido fluye por esa sección equivalente total de 100 metros la energía cae 1,83 metros porque recuerden muchachos que ese 1,83 parece que es metros lineales pero no significa carga significa pérdida de energía 1,83 metros otra vez si la tubería mediera 100 metros lineales la energía cae 1,83 de pérdida de energía por pérdida de energía está claro eso es lo que significa velocidad por favor síganme la corriente velocidad verdad que da más o menos 4,54 pies por segundo todos a continuación tomen 4 coma 54 y van a dividirlo ese valor ya les digo por qué entre 3 coma 28 ¿cuánto les da? ¿verdad que les da este valor más o menos? sí es que muchachos voy a borrar cosas muchachos este muy bien es que este valor que está aquí muchachos dice en pies por segundo ¿de acuerdo? en pies por segundo y para leer mejor en el sistema internacional de unidades es en metros por segundo ¿cuánto les dije muchachos que debes oscilar la velocidad cuando trasegamos agua? ¿verdad que les dije muchachos que entre 0,6 y 2 metros por segundo? una diapositiva muy atrás muy antes o sea que ese valor de 1,38 está pura vida está ok muchachos está muy bien muchachos ¿sé o no que han comprobado que usando Sizer me da la misma se dijo que la velocidad era de 4 a 6? no 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 dije eso pero voy para atrás voy para atrás para que vean que eso voy un segundito disculpen que vaya pasando muy rápido vean ¿lo ves? ah ya ya pero en algunas condiciones la velocidad podría incrementarse hasta 4 metros por segundo eso sí dije pero no hay 4 a 6 ¿está bien? vamos otra vez voy para adelante disculpen que pase muy rápido ya vamos a terminar para cerrar esto muchachos pues no se me abrumen después vamos a practicar más bueno ¿qué significa el primer dato que obtuve es que obtuve con Sizer ¿qué significa esto? ¿cómo yo interpreto esto? lo que significa es que si la tubería midiese 100 metros de longitud la energía que disipa el fluido dentro de la tubería es 183 perdemos energía de 183 o sea imagínense que imagínense muchachos que la tubería mide 100 metros y al principio de la tubería hay 100 metros de columna de agua al final de los 100 metros lineales ¿cuánto cayó la energía? casi 2 metros o sea la energía que está al final de la tubería es de como casi 98 metros de columna de agua ¿me siguen? la energía se pierde en 100 metros ¿se perdió cuánto? se perdió en la magnitud de 1,83 metros a ver uno más uno más un ejercicio más y ya porque ya dice ya está diciendo otro otro ejemplo ustedes necesito que me respondan a ver solitos solito digiten siempre muchachos en flow pressure drop por favor van a digitar aquí según este ejemplo 300 cobre ¿dónde cobre muchachos? aquí copper cobre y traten traten muchachos de que este valor traten que esté entre 1 a 4 pies por cada 100 pies ¿qué diámetro de tubería le van a poner? para este ejemplo a ver tómense unos segundos todos los que tengan y puedan si no pueden porque no tienen celular o lo que sea no importa los que puedan dígame una respuesta ¿dónde dijo que tenía que quedar profe? 6 pulgadas 6 pulgadas muy bien ¿qué les dije? vean disculpen que le pase para ver ¿qué les dije? ojalá que esté aquí ¿lo ves? entre 1 a 4 pies por cada 100 pies entonces vamos disculpen algo que noté bueno sí anteriormente es que bueno en aplicación está por la pérdida por fricción está en pies y usted lo pasó exactamente digamos que la misma cantidad a metros ok o sea 1.83 pies y 1.83 metros no hay que hacer ninguna conversión ahí en realidad no porque ve es que esto es una proporción lo he dicho varias veces pero pero no sé si llegaste después no importa vean 1.83 pies no es igual que 1.83 metros no es eso claramente 1 metro es igual a 3.28 pies pero la proporción si es la misma la proporción de 1.83 pies por cada 100 pies es la misma proporción de 1.83 metros por cada 100 metros ¿me sigues? listo ok a ver para este ejemplo a ver ¿qué me dicen? ¿cuál es la solución? 6 pulgadas ok ya hay uno dice 6 pulgadas alguien que esté en desacuerdo 5 pulgadas también sirve con 8 claro que sirve con 8 pero mire mire mi mano mire va a pagar va a pagar por una sobreestimación póngale 14 póngale 20 pulgadas claro pero está carísimo o sea pero entre más baja más crece claro exactamente es que entre más bajito sea el diámetro mayor es la pérdida de carga pero por eso Azrae me recomienda Azrae Azrae justamente la recomendación la recomendación es no se ponga creativo ni gastón no se ponga gastón Azrae me recomienda que la pérdida de carga para instalar un diámetro óptimo que esté más o menos que esté entre unos 4 pies por cada 100 pies está bien vamos voy yo voy con mi solución vamos a ver discutamos se requiere seleccionar el diámetro de una tubería de cobre por el cual debe circular 300 galones por minutos de agua de proceso muchachos cuando hablamos de cobre el agua si circula por una tubería de cobre no es agua que has de beber no no es agua para beber es agua de proceso es agua que va a intercambiar de calor que vamos una torre de enfriamiento pero no es agua para beber si es para beber sería PVC por eso ahí aclaro agua de proceso probablemente se trata probablemente porque no me lo dicen no me dicen lo contrario probablemente se trata de agua que circula en casa máquinas para un intercambiador de calor o algo así vamos vean vamos a ver ustedes intenten ustedes de sus casas los que tienen no están utilizando el celular para hacer este ejercicio pongan 300 y pongan 4 pulgadas si uno que obtienen más o menos con cobre obtienen este valor y obtienen esta velocidad ¿verdad que sí? estamos estamos ahí estamos probando claramente muchachos 482 pies por casi en pies es la misma proporción de 482 metros por casi metros me pasé la recomendación de RAE y 804 pies por segundo si los divido entre 328 son 245 metros por segundo me pasé la recomendación de 2 metros por segundo pero muchachos estoy bombeando agua en casa máquinas el ruido no me interesa es que el problema es el ruido si estoy metiendo agua dentro de mi casa a velocidades superiores a 2 metros por segundo yo voy al baño jalo la cadena y escucho el agua fluir por las tuberías eso es lo que yo no quiero entonces por eso digo ¿qué les dice estos números? bueno vamos a saber ustedes probablemente llegaron y dijeron vamos a tantear 5 le metieron pum hagan métanle 5 5 pulgadas métanle más aquí a 5 y ustedes ven que la recomendación se mantiene o sea está entre 1 a 4 pies pasan los 300 pura vida está entre 1,100 por cada 100 pies la velocidad bajó pero está dentro del rango pero ¿qué problema tiene este diámetro? la plata lo tenemos acá porque que no me lo venden sí es más caro pero ni lo consigo sí existe sí existe en el mundo pero en Costa Rica no de acuerdo se cansan esperando que les llegue la 5 pulgadas no hay entonces probablemente la de 4 pulgadas sea una solución sin embargo estoy superando ligeramente las recomendaciones de Rai ligeramente estoy sobrepasando la recomendación de Rai pero ustedes me dicen pongámosle la de 6 ok la de 6 ¿qué pasó? caí por debajo la recomendación de Rai 1 a 4 pies por cada 100 pies la velocidad está bien pero ¿cuál es el problema con la de 6 pulgadas? más caro muchachos la solución la solución es poner 4 pulgadas sigue estando la solución a 4 pulgadas está bien ok muchachos vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa porque ya viene vamos a hacer la pausa porque viene viene el quiz por favor relájense relájense y quédense aquí conmigo recuerden se los voy a publicar por 3 medios 3 caminos en el chat de esta reunión en el chat del muro y al correo electrónico ¿de acuerdo? son 20 ítems de falso y verdadero todo va a ir bien entonces quédense conmigo no se me vayan que ya les traigo el quiz acomodense estaba contento claro mira que lindo él no me Ok muchachos, viene. Primero va al chat. Al chat de esta reunión. Ahí va. Tres, dos, uno. Ahí está. Los que pueden accesar al chat, vayan. Ahora voy al chat del muro. Al chat del team. Voy. Ya está en el muro. Está en el muro del grupo. Voy para el correo electrónico. Manténganse ahí. Gracias. 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 a unos instantes terminar de escribir el correo electrónico, pero ya se los envió el correo el compañero que me iba a preguntar algo una pregunta sobre el quiz en este caso que dice o sea, si uno observa la bomba centrifuga por el exterior de ahí no siempre va se va a ver el movimiento de 90 grados porque están las que van en dirección al eje digámosle, entonces esa pregunta que dice, siempre al observar desde el exterior de una bomba centrifuga esta cambia en sentido el movimiento del fluido en 90 grados en teoría siempre tiene 90 grados no, pero viéndolo de afuera exacto, dice, siempre las palabras en términos absolutos son preguntas capciosas, de acuerdo, porque siempre es siempre, nunca admite otra cosa diferente al siempre, de acuerdo ok entonces ten cuidado con eso, yo sé yo sé lo que quieres decir pero la palabra siempre es que no admite la posibilidad de que no que no haya otra posibilidad ¿está claro? listo, sí, sí gracias con gusto aquí voy a estar muchachos con ustedes ocúpense por mientras muchachos voy a proceder a cerrar a cerrar la grabación en 3, 2, 1 pero yo me mantengo aquí en 3, 2, 1 2, 2, 1 y 2, 3, 2, 1